jajaja nalero nalero esos planes ahi que esos planes Cocoa que pasa que pasa que pasa no que una villana a ver a ver que les baneo Bandai a a que les baneo Bandai pero yo la baneo bien listo Charmour bienvenida a la cámara de los basados por por revolucionario hola Jolo como estas este es el plan C Por preguntar Hoy vamos al Moujub No, no, no Moujub Vamos al Al rosa Al mod de rosa Bienvenidos ¿Cómo están? A ver, ¿dónde está el mod? A ver, ahí está este Jajaja No Tu peli roja Pero tú eres Boo Mejor plan que escuchar Entonces enviame los basados Si, demasiado Que la manda a los basados Dice Cocoa, bienvenida A la cámara de los basados Bienvenida Bienvenida Se me ocurrió Una tercera pared Solo fue un segundo Llore Charmor De modo Se me ocurrió Una tercera pared Charmor Bienvenida A la cámara En los basados Charmor Bienvenido Bienvenido Charmor Espera Suspensión Permanente Suspensión Permanente Ya, ya Yo no sé Hacerlo Como corchea Ya, ya Oiga Concentremos Gente Concentremos No me puedo Retando Ya Ya me callo A ver Listo Ayer me quería Silenciar El dado No Laureano Yo sería incapaz Bienvenido A la cámara De los basados Pa O sea No fue ayer Pero va a ser hoy Pa Bienvenido Podrás silenciarnos Pero no Podrás callar Nuestra causa ¿Quién es tu causa? ¿Qué? ¿Qué pasa Causas? No entiendo Causas No entiendo Eso Causas A ver Chat Está el chat Acá Bienvenidos Causas ¿Cómo están Causas? ¿Todo bien Causas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué rica Causa Tiene que Hacer un chileno Para que Salga bien Propongo a Cocoa Que entre a Discord Y lo grite Ah Yo propongo Que Charmore Vaya a la cámara De los basados También Otra vez Charmore Bienvenido De nuevo Atentamente A la pecausa Hola Hunter ¿Cómo estás? Vamos a seguir Con el mod De Rosa No quiero Que te silencien No Ojalá Yo no A lo peruano Uy Cocoa No 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 Eso Eso Esos Solo Regionalismos Cocoa Regionalismos Que deberías saber Porque Muchos Mucha de la gente De tu revolución Es de Perú Cocoa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Escuché Que bombardean Perú Nada Nada Gente Cálmense Chamos Está bien Nuevo Por la libertad De la libertad Ñausas Los Siniencias ¿Cómo se dice? Pelo Sucio En chilo Chin Champu Ok Oye Eldi De se causa Y asociarlo Es muy xenofóbico De tu parte ¿De quién? ¿De Cocoa? Sí 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 Porque Cocoa Acabo de decir Hablo peruano Y eso No es un lenguaje No es un lenguaje No es un lenguaje Gente No 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 gente No Cancelada Cocoa Una vez más No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La revolución No duró Ni cinco segundos ¿Cuánto duró? Cinco minutos Bien Revolución A ver Eh No Bardem No Bardem No No lo sé Soy de chila Ah ok Entre tarde Y prefiero Ver cómo avanzó Esa historia Y si me sentí mal Por fan Y por cómo Iramos ¿Qué tal? Si Del final 3 ¿Quién sabe? Podrá silenciarnos Pero nuestra llama Jamás se apagará Ahora que me descargué Naomi Mod No sé cómo desinstalarlo Ah no Solo tienes que quitarlo De la carpeta de mods Camaleón Tienes que hacer lo mismo Pero quitarle el archivo Y ya está Así Pues se te Se te devuelve De nuevo el juego No hay pedo Pero no sabe el idioma chile Te doy orgullo de ser Pero no estoy feliz De haber nacido En esta hermosa tierra del sol Donde El lindo mito inca Prefiriendo movilir Llegó a mi raza La gran herencia De su valor Ricas montañas Hermosas tierras Soñas playas Es mi peru Ah pues sí Qué bueno que te guste Perú Perudeidad No sé la revolución No no hay revolución Borrón de Bolivia Para que la radiación No contaminará Ningún mal Empezamos y ya tenemos Chipotees Sí Están que chipotean Fuertemente Listo Yo creo que vamos a iniciar ¿Listo? No ha silenciado Por su beneficio personal Listo Va a empezar Dato que descubrí con Leo Es que los Quizzi O Cuyos Se pueden reproducir Con ratas ¿En serio? Feliz cumpleaños No, yo no Hoy no es mi cumpleaños Nadie sabe mi cumpleaños En verdad Y nos vemos en otro directo Y gracias por tus reacciones De lo que subiste Antes de este mod ¿Verdad por estar acá Alfa, Dragon? Dale Todo bien Va a empezar Mientras sigo dibujando Vamos a empezar Vamos a empezar Listo Te voy a acordar mucho ¿Cuántos minutos fueron? 20 minutos Oiga Me estuvieron hablando 20 minutos Hola Blacher ¿Cómo estás? 20 minutos 20 minutos 20 minutos Vamos Tocó a recuperar Normalmente Naomi se dedica a hablar De nacer como un gato O un conjunto de persianas Venecianas Sin supervisión Pero hoy Estoy centrada en nacer, Anon ¿Qué significa eso? Realmente no lo entiendes ¿Verdad? Uy Uy Naomi Uy Uy Se enojó Se enojó La toxica Ñero ¿Qué va a pasar? Tengo miedo Ayuda A ver La parte de la madre Ah Miré el devorador de oscuridad Volveré Al país Suerte Vengo a rezar La estela Deidad Y masticar chicle Y se me acabó El chicle Bien Byron Porque es momento De orarle a la estela Deidad Claro que sí Pon más emotes Cuando tenga más espacio Lauriano Yo creo que sí Puedo poner más Va Voy a poner más Lo elegí Un emote Para desbloquear Es permanente El emote Que desbloqueas No No, no es permanente Creo que es solo Temporal Por stream O sea En este stream Vas a tener ese emote Sí o sí Pero ya los demás Creo que no Naomi Yo te perdono Sí Yo también Nunca superes Las revoluciones Nunca Andan sus deas Sí Anda sus deas Pinche Naomi A ver Nacer es el esclavo O saco de Col Sí cariño Sí cariño Es una Ah ok 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Esto dura 24 horas Sí creo que Creo que es así Naomi me mira con su Patentada mirada de perra Antes de alejarse Con disgusto Bueno Da igual No necesito que me Que se meta En mis relaciones Soy feliz con Rosa Y Fang está Bueno Bueno Estoy seguro de que ella está bien Pero cuando Quiera Ver Le hice la edición Sí ya lo subí Lejero que lo subí al Twitter Muchísimas gracias Solo que no lo hice en el Discord Muchísimas gracias por las cosas que hacen Muchísimas gracias por darme el ánimo De seguir adelante Muchísimas gracias Ustedes son los que hacen posible esto Y siempre se los voy a agradecer Muchísimas gracias Así haya revolución No hay ningún problema No hay ningún problema Yo los quiero gente Siempre los querré gente No hay ningún problema Los quiero gente Me encanta Rosa y Naomi Por su postdata Odio a los trigger Ok 2 horas 24 horas Wastowski Se pica Me deslizó en el auditorio Escaneando Las filas de estudiantes Ella ya debería estar Andando aquí Oye ¿Sabías que hicieron Un mini mod Del mod de Naomi Sí 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 Ya lo había visto Estaba en el Discord Y muy seguramente Lo terminé descargando Después del mod de Mo ¿Listo? Es el momento De la humillada salvajes Creo que sí Rosa y Estela Encontraron un lugar En la fila del medio Nada ¿Tienes canal de minis O canal de Warhammer? Es que tengo minis pintadas Por si los muchachos Sí Tengo en el canal de Discord Los puedes subir Uy Yo quiero ver minis Sí, sí, sí Tienes minis Adelante 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 Ahí está en el Discord O sea Pueden subirlo allí Y pues sí O sea Sí hablo de Warhammer Pero lo hago en shorts En puro shorts de YouTube Entonces Hablo del Fantasy Hablo del 40k Pero Lo hago más corto Lo hago más corto Lo hago en 60 En un minuto Lo hago en un minuto Básicamente ¿Mini qué? Mis miniaturas Miniaturas Jolo Del Warhammer De Warhammer 40.000 Claro que sí Va Sigamos Más abajo Vislumbro Una figura De alas blancas Cerca de la primera fila Me pregunto ¿Qué hace Funk Tan cerca del escenario? Hey Rosa Hey Estela Me deslizo en el asiento vacío Junto a Rosa En algún canal en particular O en el de la people En el de arte En el de arte Arte got El de arte got El de arte got O el de la people El que quieras El que quieras Ahí estamos para ver Siempre minis de Warhammer Siempre Siempre Dura Los shorts Durán un minuto Exacto Automáticamente Nuestras manos Se encuentran Las del otro Dale Han dicho Que estamos Han dicho Que estamos Haciendo aquí No Aún no hay nada Oh mi Dios ¿Crees que esto Es por el baile De grabación? Esta es la deidad Veanla como sonríe Vean Su carita Mirenle la carita Digo Eh Voy a sacar captura Eh Uy No yo si Mantengo a Estela y a Rosa No 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 Es una referencia Contra Es una referencia Es una referencia No me cancelen No No Es una referencia Es una referencia No se me lo es Ahí está Como entro Al canal de herejías Eh Te tengo que dar rol Espérame Les tengo que dar rol ¿Listo? Claro Si es una referencia Y dice que No no se furró O no está Saliendo dando No no Que no gente Lo juro Yo soy buena persona Va Eh Ya te doy Ya te doy rol ¿Listo? Espérame A ver Por acá Por acá Gentecita Ahí les doy el rol Eh Listo Ahí te doy rol Supuestamente Según esto Si ahí tiene rol Listo Eh Hoy no está saliendo No 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 Yo creyendo que puedo Tirarme un dinosaurio O el alto Pequeño más Diablos termita Va Yo conocí y le envié Cuando supe que Anun Si puede besar A Rosa C ¿Crees que esto Es por el baile De graduación? No lo anunciarían A toda la escuela Además No es Demasiado pronto Para preocuparse Por eso O Entonces es así Rosa me clava Un dedo En el pecho Sonriendo Uy Ñero Para su mortario Para el disfrute Uy Tienes a mortario Uuuu 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 Espérenme Uy Que C'hermoso Pa C'hermoso Uuuu Uuuu Se era Se era técnica Muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Uuuu Está good Está good Está good Está bien Ah Juegas de guard Uuuu Uuu Está muy bien Está muy bien hecho Excelente Vean Master Disculpe la memoria Que me perdí No Hola Jerguito ¿Cómo estás? Hasta ahora estamos iniciando ¿Cuánto me perdí? No No mucho No mucho No dos minutos Nada más Aquí no Es la Gardekum Exacto Es la Gardekum Aquí no Chiquitri Dinos Donde está Dando No Paso más Que estoy Dale Dale Tranquilo Pásalas cuando Puedas No hay ningún problema Cuando aquí adoran A la locuridad Esteladita Sigamos ¿Qué? No tienes ganas De ir al baile Mi novio Uy Me muevo torpemente En mi asiento Nunca había ido A un baile escolar Mi reputación En rock boredom Me impidió Invitar a alguien A salir Pero ahora Que estoy con Rosa Quiero decir Supongo Adivinaste Rosa Se pasa Una mano Por la frente De forma dramática Ok Que ahora No lo juro Este la idea Espere Espere Me voy a estornear Ya, ya Lo siento Lo siento mucho Qué pena por hacer Tanto ruido Que lo siento Rosa se pasa Una mano Por la frente De forma dramática Gracias, gracias Qué pena Noche para vestirse bien Bailar Rosa suspira Lujuriosamente Lujosamente Yo creo que es Lujuriosamente Gracias por la salud Gracias Es tan romántica Cuando Rosa Lo pone De esa manera Tal vez No sea tan mal Mi mente Se desplaza Hacia Pensamientos De Rosa Resplandecientemente Vestida Ella y yo De pie Mejilla Con mejilla En la pista De baile Cielo No cree Que pudieras Ponerte Tan rojo Antes De que pueda Vergonzarme Más Spears Sube al escenario Rosa y yo Todavía De la mano Apenas conseguimos Taparnos los oídos A tiempo Quédate Estela Bro Y eso es muy poco Lo que yo pienso Sí Sí Creo que vamos Para allá Termita Vamos para allá Escuchen Estoy seguro De que ya lo saben Pero la graduación Se acerca rápidamente Es mi trabajo Asegurarme De que estén Preparados Para lo que Eso significa Pero primero Su consejo Estudiantil Ha preparado Una presentación De diapositivas Para empezar El behemoth De un hombre Asiente hacia Naomi Mientras se desliza Por detrás Del escenario Oh no Oh no viejo Tómalo Naomi Tómalo Agárrame Esta Naomi que no ha sido Bendecida Con la titánica Voz de Spears Lleva consigo Un micrófono Inalámbrico Que tal Herme Herme Que tal Que tal Va Como esta Que tal Paso por alto El momento En que se lanza A su discurso Tan ensayado Dano Que dice Que dice Hunter Que dice Ahora Que dice Ahora Aquí es cuando No No Que dice Que dice No Spears Mi papá Si Hola ¿Cómo estás? Algo sobre Puntos de inflexión En nuestras En nuestras vidas No sé A quién le importa Si es Canon Reci y Estela Parecen Estar prestando Atención Al menos Con los ojos Desviados Recuerdo Mi breve Visión De funk De antes Efectivamente Ella está justo En la primera fila Parece que Reed Está operando En el proyector Debe ser Por eso Que están ahí abajo Tresh Está allí con ellos Apenas puedo distinguirla Pero parece que Está mirando Hacia los asientos ¿Qué está buscando? Le muestro el dedo Medio Mientras su mirada Pasa por encima de mí Gracias el director De YouTube Siempre Sí Siempre Siempre lo hago Sí Diablos Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un agudo jadeo De rosa Desvía mi atención De tres Sí Diablos Espera Necesito Esa captura Ya Ya Sigamos ¿Qué? Eso estaba Bromeando Espera Ella ni siquiera Me está mirando ¿Qué es tan Interesante Acerca de Naomi? Oh ¿Qué mierda? ¿Qué mierda Es eso? ¿Cómo está sucediendo Esto? ¿Cómo? No, no, no Tuve Tuve mucho cuidado Me deshice de todo No me atrevo A apartar los ojos Del horror Que aparece En la pantalla No Si dijera Lo que piensa ¿Qué tal? No me atrevo No me atrevo A apartar los ojos Del horror Que aparece En la pantalla Se siente Como si La escuela El maldito Planeta Se hubiera Detenido ¿El buen Cébola ¿Qué tal? Oh no Hermano Oh no Y así Se quedó Sin novia Horror Anológico Exacto Todo el mundo Está en silencio Y todo el mundo Me mira Hermano Mira la parte superior De su cabeza Eso fue todo Con una presa Que estalla La sala Se llena Con el sonido De cientos de voces Que ríen a la vez Los frenéticos Intentos de Naomi Por pasar la diapositiva No son más Que un susurro Entre los abucheos ¡Red! Cambia de diapositiva Con cada cambio De diapositiva Se amontonan Una Se amontona Una nueva vergüenza Sobre mi cabeza Jesus raptor ¿Por qué hay tantas? Es calvo Sí Sí lo es Y cada uno Peor que el anterior ¿Con la triga? ¿Por qué chucha lo haría? No No tengo ni idea Un gemido bajo Un gemido bajo Escapa de mis labios Oh mi Dios Anon Anon Por favor háblame Soy vagamente consciente De la mano De rosa Acariciando mi mejilla Hay un repentino Boom Desde el frente De la habitación Y luego Toca hacerle vuelen Hasta que No Espera No La habría No Espera Solo por cerca Sí Ahora entiendo Por Tío A la Oscuridad Hola miseria Mi viejo amigo Las luces Vuelven a encenderse Un segundo después Revelando Lo sucedido Fan con las alas Erizadas Se sitúa Sobre los restos Destrozados Del proyector Lo destruyeron Por eso debió haber Cortado lazos con ellos Ese El toster Naomi Nasser Y Reed Están a su lado La pareja Sin duda Le está interrogando Sobre como pudo Ocurrir esto Y Trish Está No se encuentra En ninguna parte ¿Novio? Rosa finalmente Se las arregla Para girar Mi cabeza Para mirarla Y tiembla la voz ¿Anda Estás bien? De acuerdo Es suficiente Todo el mundo Vuelve A la clase Ahora Puedo oír La voz de Spears Intentando Desesperadamente Recuperar el orden Pero todo lo que puedo ver Es Rosa Mírame Mi novio Mírame Rosa Blanqui Bloquea Los rostros Desagradables De la multitud En este momento Recuerdo aquel primer Casi beso incómodo Que compartimos En los jardines De la escuela Parece que las risas Se apagan Un poco Está bien Todo va a estar bien Lentamente Rosa transfiere El agarre De una mano A mi hombro Levantándome Suavemente Del asiento Haciendo el paro Sí, exacto Sin embargo Ella nunca me deja mirar A otra parte Que no sea su cara Vamos Mi novio Sin game Sonriendo Me guía Caminando hacia atrás Para no apartar Su mirada De la mía No sé si las risas Se han apagado Ya o qué Pero no me importa Su voz Es la única Que quiero escuchar En este momento Anun Eso es todo Solo sígueme ¿De acuerdo? Solo sígueme Anun Afuera Rosa me acuna Contra su pecho Creo que estamos Fuera de la oficina De Spears ¿Vas a estar bien Mi novio? Apenas puedo ver Sus palabras Sinceramente Mi mente Aún echa humo Por lo que acaba De pasar Lo que Trish Rosa está bloqueando Todo Full Protective Sí Hola ¿Cómo estás? Grande Rosa Trish Esa Esa perra No escuches Lo que te decían Anun No los necesitas Toda esa hostilidad Durante los exámenes Finales Y ahora esto De acuerdo Anun Anun Por favor Escúchame Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué mierda Pensó Trish Que estaba ¿Qué estaba haciendo? Hay gente Que se preocupa Por ti aquí En la escuela Gente como yo Gente como Funk Tus amigos Juro por Jesus Raptor Que cuando encuentre A Trish Voy a hacer que Insertar El más reciente Tiroteo masivo Aquí Parezca Una puta Broma Rosa la que le Reclama al wey De los tacos Por echarle cebolla A los tacos Exacto Rosaidad Rosaidad Gente Vamos Así que no te preocupes Por lo que digan Los demás ¿Vale Anun? Lo único que importa Es la gente Que se preocupa Por ti Mientras te veo En la TV Transmitiendo Desde el cel Ah Dale metal Gracias Gracias por mermel En la TV Y en el cel Muchas gracias El ser humano Puede ser un ente Muy emocional En todo sentido Exacto Juanita Si Te amo Rosa Yo también Rosa Rosa de edad Quiero una No voy a correr Si quiero Si quiero Más 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 gente Como Rosa Por favor Va Todos necesitamos Una Rosita Así Tienes que aprender A perdonar El sonido De los pasos De los pasos Me saca De mi aturdimiento Rosa Rosa me deja Alejarme De ella Para enfrentarme A los recién Llegados Aunque parece Que su mano En mi espalda Es lo único Que me mantiene En pie ¿Fank? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo igual No puedo Ser novia De todos Disculpe Diablos Tu pelirro Diablos Pero Rosa es mía Y se lo ve Ah ok Serafín Dios perdona Pero yo no Tres No me digas que A Rosa Ojalá exista Si Si Aquí vamos gente Ojo Si aquí vamos Aquí vamos La voz de Funk Es tranquila Sus ojos abatidos Una parte de mi Se pregunta Cuanto de mi Enterrado En el escote Rosa vio ¿Vas a estar bien? Murmuró Algo incoherente Yo Estábamos Preocupados Por ti ¿Estábamos? No había notado Que Reed Se deslizaba Detrás de ella Arrastrando La cola Por el suelo Tuve que faltar A clase bro Tenía que ver Cómo estabas Que me dan A los tres No No Serafín Rosa es mi Ah ok Ya están peleando A Rosa Rosa y Dad ¿No? A ver Sigamos Me va Bastante De la mierda Reed En caso De que te lo hayas Perdido Acabo de ser Jodidamente Doxeado Delante De toda La escuela Espero un momento Mis pensamientos Se alejan Por un segundo De la mejor Manera De deshacerse De una pequeña Dinosaurio Pechucona Tú Reed estaba En el proyector ¿Lo sabías? Fang y Rosa Jadean Reed Reed lo juro Por Dios Fang se aleja Un paso de Reed Posiblemente Para distanciarse De la idea De Rosa Doxeado Papi ¿Por qué? No sabían Lo que Reed iba a hacer Así que son Inocentes A ver si no puedo Tener Rosa me quedo Con Nacer Sin embargo Al ver a Rosa Dirigir el dedo En su dirección No creo que Fang Se haya alejado Lo suficiente Me pido a Reed Piense No apura Nada Exacto Hunter Exacto Reed nos traicionó Sí ¿Qué has Hecho? Wow Vamos Vamos a calmarnos Mis amigos Escúchame ¿Vale? Con la nariz Encendida Como un toro Rosa Detiene su ataque Le va a embestir Te dejan de hacer Pero Rosa Uy Ya están peleando Uy De la muerte Con machetes Jeje 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 Reed Después de su versión De los hechos Según él Trish Actuó por su cuenta Esa pequeña perra De ser verdad Con lo Enfadado Que estaba Reed Podría haber Culpado a Trish De cualquier cosa Y le habría creído Con machetes Sale como Se hacía en los tiempos De antaño Exacto Prefiero un hacha De mano Uy Let's go Tiene de nomás tres Jeje Toda esa mierda Que hizo durante Los exámenes finales Ya había bajado Mi opinión Sobre ella Lo que acaba De hacer Lo que acaba de hacer No era Echar más leña Al fuego Era arrasar Toda la zona Pero justo Cuando estaba listo Para encontrar a Trish Y arrancarle los cuernos Uno a uno Reed dijo Lo único Que nunca había pensado Claro ¿Alguna vez te has Parado a pensar Por qué Trish Siempre Te hacía Pasar más rato? Ay Bueno Me detuve en seco Ni Fang ni Reed Pudieron responder Por Trish Porque actuó Como lo hizo Hacia mí Solo había una forma De averiguarlo Anon ¿Podrías venir un momento? Con un último Apretón de rosa Era mi turno De ser llamado A la oficina de Spears Y tengo Otras machetas oxidadas Con veneno Más cinco Jeje Diablos Tienes experiencia De tanto De abrir árbol No debe ser distinto De abrir cráter Jeje 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 Que chinga Es su madre Trish Ahora se va a pelear En serio Calma A ver En el interior Mis ojos se fijan Al instante en Trish Sentada de frente Al escritorio de Spears Con los brazos Y la cola Enrollados En las rodillas Frente a ella Esperemos que sea La Trish Celosa de los fanfic Que solo quería Separar a Anon De quien De quien sea Ok Bendiga vieja Chechona Jeje Chechona Que Jeje Dice un raptor Hay como una selva entera De pañuelos Alrededor de ella Se ve horrible Bueno Trish Creo que Querías decirle Algo a Anon ¿Cómo? Jeje Maldita es Trish Jeje Si sabías que Mis ancestros Cazaban mamuts Imagina que hubiera Pasar si existieran Los Trish Jeje Jeje Resisto las ganas De estrangularla En ese momento Todo esto es tu culpa Mi culpa Si no hubiera venido Aquí No hubiera forzado La entrada A nuestro grupo Puedo sentir Que la bilis De ira Empieza a subir Si esta perra No se calla la boca Entonces Fang nunca habría Desarrollado Sentimientos por ti Uy Lo de Estela Controlando Mente No es tan Lejos de la realidad Si Estela deidad Aquí vamos Gente del buen Sef Aquí vamos Las palabras brotan De Trish Como una Presa que estalla Ah Si exacto Triqui tracate Exacto Triqui tracate Las chintrolas galácticas Toda la ira Que había estado Acumulando Hasta ahora Se desvanece Fang Siente algo por mi No puede ser Puede ser Lo que dijo Antes del espectáculo Queriendo estudiar Antes de los exámenes Finales La forma en que Sus manos rozaban Las vías En ciencias O música Otras mil cosas Pequeñas y disimuladas Que hizo Cada una Un pequeño reflejo De las cosas Que Rosa Y yo compartimos A Fang le gustó A Fang le gustó Podría haber Estado realmente Tan ciego O simplemente No quería verlo Le va a sacar La mierda A la trigger No Calma Premio doble Le gustó Si Le gustó La no binaria Le gustó Las problemas Emocionales A Deja de dar Es un Inver Me arrancas A mi mejor amigo Y que haces Vas por ahí Con otra chica Refregándoselo En la cara Es como si No te importaran Pero a mi me importa Trish Se convierte En un desastre Lloroso Escondiendo La cabeza Entre las manos Mientras las lágrimas Se derraman Sobre su regazo Ambas Usted la rica Con problemas De querer Atención Exacto Porque no las dos Queremos Ambas Pero eso No lo decido Yo Gente Solo Decide el juego Anon La voz Sorprendentemente Suave de Spears Me aleja De los sollozos De Trish Así no tendré Que usar mi bomba De hidrógeno Hay algo que quieras Decirle a Trish Trish Levanta la cabeza Lo suficiente Como para mirarme Por encima De los hombros Cruzados Dinosense Tal vez Rosa Tenga razón Tal vez tenga Que aprender A perdonar Trish No quise meter Una cuña En tu grupo Y no quise ser Tan idiota Contigo Sus ojos Se abren De par en par Con sorpresa ¿Qué? Anondeidad ¿Qué pasa? Pero Trish Si te pones creativa Podemos ser feliz De los cuatro Hay suficiente calvo Para las tres de dos Ahora Feliz de los cuatro Trish Ahora Anon Genial Le gustó A la sin padre Te ven la Trish Que no Manche la wey ¿Cómo le pudo hacer eso A la Anon? Se Exacto ¿De qué se queda? Ah ok Se siguen peleando Por Rosa Ok Solo se abren De par en par Con sorpresa Pero lo que Fang siente por mí Hombre Esto sería mucho más fácil Sin Spears aquí No puedo controlar Lo que ella siente Igual que tú Nunca quise herir a Fang Por estar con Rosa Créeme Solo quería Ser su amigo Ser amigo de Fang Serás un imbécil Loli con un shitposter De cuidado Pero no un actor Porno Digo Mala persona En lugar de Maluma Baby Si se es El Anon Baby Te debo Déjalo Aquí Nator Gracias por el follow Gracias por estar acá Espero que estés muy bien Gracias por apoyar el stream Espero que hayas tenido Un muy buen día Y espero que tengas un día Maravilloso El día de mañana Gracias por estar acá Gracias por apoyar el stream Sigamos No sentí A no serás un imbécil En lo que es un shitposter Pero cuidado Pero no un actor Digo Mala persona Cada día en chat Anda más esquizo Sí Como el streamer Claro que yes No planeo dejar a mi rosa En las manos de nadie Uy en serio Me voy a jugar Hollow Knight Hola Víctor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo solo Oblitaré De una Uy Esas son amenazas Va sigamos Va sigamos Nunca quise herir a Funk Por estar con Rosa Créeme Solo quería ser amigo de Funk Pero hacer lo que hiciste Incluso por alguien que te importa Eso es una mierda Trish se encierra en su pequeña bola Un poco más Siento que haya sentido La necesidad de proteger Los sentimientos de Funk De esta manera Y quizás Algún día Pueda perdonarte Por lo que hiciste Pero Ahora no ¿Vale? Trish me mira como si No pudiera creer Lo que acabo de decir En ese caso propongo Un Battle Royale ¿Quieren pelear? Uy ¿Quieren pelear? Y yo justo Estoy buscando peleas Para el resto del waifu Mania Toca pensarlo Toca pensar Uy no Andan basados A ver Hagamos un trato Nos la tornamos Pero muerta con cuchillos No puede ser Me agradas Nos la podemos repartir Como Ve lunes Miércoles y viernes Estudia Martes Jueves Y sábados Mía Lo amigo Si gusta De ambos Como es Solo Contra Uy Cocoa Contra la paz Al saber que Rosa Puede estar con alguien mejor Pero solo puede Dejar a Rosa En manos de Victor Que es Un hermano Ok Van a pelear Ok Vamos a seguir Y francamente Yo tampoco puedo creerlo Spears interviene En ese momento Rodeando con un brazo paternal El hombro de Trish Muy maduro de tu parte Andan Estás muy lejos De donde empezaste Siéntete libre De tomarte el resto Del día libre Bien Logramos un día libre Hidrogen Andan Versus Kubin Trish Contra la paz Al saber que Rosa Puede estar con alguien mejor Solo Puedes Dejar a Rosa En más de Rosa Mi casita Como que Mi casita Entonces Es en Tengar En un versus Broken Con un Trish Con una última mirada Trish Vuelvo Al pasillo Bueno Esa es una chica loca Con la que hay que lidiar Ahora Solo espero No tener que lidiar Con dos más De vuelta al exterior El ambiente es Tenso Fang y Red Ocupan Un lado de la puerta Su conversación Susurrada Se detiene Cuando salgo Nacer Nacer a mi vida Nacer a mi vida A todos ¿Saben cuál es el país Que primero ríe Y luego explota? Oh no Viejo No Rosa se sitúa Al otro lado Con una expresión Cuidadosamente neutra Al mirarla No puedo recordar La última vez Que parecía Tan Reservada Mierda Ellos deben Haber escuchado Todo Menos competencia Para quedarme Con Rus Japón Perdón por ese chiste Tan mal Camaleón Ay si está Tu intento Es lo que importa Nacer a tu Vieramos Nuestros Sofán Ok Hey Anon ¿Estás bien bro? Sinceramente No lo sé Pero sí sé Que de alguna manera Voy a volver a clase Hoy Fang parece Que va a decir algo Pero se detiene Hay un dolor En sus ojos Cuando mira Desde la puerta De la oficina Y luego da vuelta a mí Yo Fang Veo que el pequeño Tero salta Ante la palabra De Rosa Ya están subidas Las minis Dale gracias 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 Uy Van a ver miniaturas Del Warhammer En el disco Urgente Uy 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 Es que se veraba Arte Se veraba Arte Va sigamos Rosa no parece Enfada De hecho No parece nada Después Dale dale No Fang Exacto Y creo que eso Es lo que nos preocupa A todos Mira Rosa Siento lo que hizo Trish Pero yo no Como Como no me lo dijiste El pico de Fang Se cierra La voz de Rosa Es ronca Llena de lágrimas A medio prometer Uy entonces No sé como Todo este tiempo Sintiendo lo que Sientes por él Uy Chuta Hora de cargar la escopeta Exacto Carguen sus armas Carguen sus armas Hay que Hay que Blitter a algunos Dinos Hola Shadow ¿Cómo estás? Nada más que el Anunce va a quedar Solo por esa Mamada Trish Sí Vernos juntos Por un segundo Mirando hacia mí Sus ojos de color ámbar Atraen a los míos En ese instante Puedo sentir Lo que puedo leer Lo que puedo leer Sus pensamientos Puedo sentir que puedo leer Sus pensamientos Creo que feo Si hago esto Entonces cualquier posibilidad Entre nosotros Se habrá esfumado Sonriendo tristemente Asiento con la cabeza Amigo Rosa Lentamente Rosa rodea Con sus brazos a Rosa Lentamente Funk rodea Con sus brazos a Rosa Mirando cuidadosamente A cualquier parte Menos a mí De una Silenciamos a Trish No es un alma Que no merecemos Un gran C Que al modo De batalla Adumentarla Exacto Solo amigos Sus palabras Parecen estar dirigidas Más a mí Que a Rosa Oh gracias Fang Justo en ese momento La puerta de la oficina De Spurs Se abre Arrojando A una tricha batida Y con lágrimas En los ojos Tu Gruñendo Rosa Se láncese a ella Con hacer insultos En español Que salen de su boca Ya valió Si Dejo De funcionar Esperé cuando No se traba Ok Gruñendo Rosa Se láncese a ella Con una serie De insultos En español Que salen de su boca Pensaba mostrarte Por qué me llaman Señor de la noche Pero creo que Esto es un poco Adecuado Soy yo O se congeló ¿Quién se congeló? ¿Yo? No, no fui No, no Es que estaba respirando Un poco Ya, ya volví Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes Gente La triga y una Dino latina Esta será Épico Papus Dando el lado Como así Te vamos a dar En tu Te vamos a dar En tu puta madre Pero ¿Cómo te atreves? Trish Tiene la suerte De que fan Seguía abrazando A Rosa El Tero Poniendo todo su peso En sujetar a Rosa Ser latina No, no, no Gente Somos mayoría Somos legión Somos anónimos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se pongan las manos encima Trish Se acobarda Demasiado Asustada Para hablar Rosa, por favor Me puse entre Rosa Y el objeto De su vida Le está instalando Un chileno Lo que Es un insulto Por segundo Exacto Así Veinte hectáreas De tierra Para esconderle Cada Solo es cuestión De hacer una acción Hola Bazo ¿Cómo estás? Somos Alphari Tranquilo Toret Va Hombre Esto del perdón Es realmente una mierda Rosa, escucha Esto es algo Que tenemos que hablar juntos ¿Vale? Rosa se relaja un poco Funk parece sorprendida De haberla retenido Durante tanto tiempo Me dijiste que Perdonara, ¿verdad? Bueno No puedo perdonar a Trish Si la Si la asesinas Bueno Puedo oír a Trish Gemir detrás de mí Termino de fertilizar un campo Él triturará Una triga Es la mejor opción Tiene los terrenos Para esconder Sí Instituto latino Nunca anden las costumbres De mi De mi padre Esconder gente Pero contigo Trish Lo estoy considerando Kalil Asier No O a Trish Le gusta el temor Exacto Ha de conocer Sicarios Muy seguramente Bien Funk baja lentamente Los brazos Con cuidado De mantenerlo Suficientemente cerca Por si Rosa Ataca de nuevo Enderezando su vestido Rosa me lanza una mirada fría Puede que viva Para lamentar mi decisión Anon Te esperaré en la salida Disparando dagas a Trish Rosa se aleja No se merece el perdón Exacto Gente Nunca Perdón No me enteras No, no Sí, perdón Perdón Gente No, no Vamos, sigamos Por un momento Los cuatro Nos quedamos en silencio Todos los ojos Puestos En el pequeño Triceratops Ese momento Trish Sí Sintió el verdadero Terror Exacto Hola un man Comás ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Seguimos con el mod Yo todo un pacífico Trish Sabía que la carne Triceratops Es casi igual A la de carne Esto me recuerda Al mod de Naomi Ese no se me Merece ¿En serio? Matarla anotada Oiga, muchas gracias Por estar acá Por un momento Los cuatro Nos quedamos en silencio Todos los ojos Puestos En el pequeño Triceratops Finalmente Funk Rompe el silencio El hielo Silencio Bueno ¿Por qué? La charla con Trish Es misericordiosamente breve Dejar escapar Los sentimientos de Funk Hacia mí No hizo que Trish Fuera popular Con su amiga De toda la vida Funk parecía Más enfadada Por lo que Hizo Trish En el auditorio Que por el hecho De que Trish Dejara escapar Lo que Funk Sentía por mí La patea Trish se quedó allí Y lo aceptó Creo que ella sabía Que había metido la pata Ella parecía dispuesta A empezar a llorar De nuevo Cuando Funk Dijo que iba A tomar un descanso De la banda Aquí es como Escucha bien Rosa No tienes enemigos Nadie tiene enemigos Exacto Es un póster tan dulce Y delicioso Que se disfruta Muy bien No me hace para grabar Con Rosa Hay Trish Estarán llenando Naomi En ese No se me merece El perdón Ok Si Si Ahí si Ahí si toca Estoy leyendo sus comentarios Pero ya le podemos quemar No Esperen Somos 30 ¿En serio? A ver Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gente Gracias por estar acá Ritz se quedó Para consolar a Trish Mientras Fang y yo Nos íbamos Y mientras Fang y yo Nos íbamos Ninguno de los dos Quería quedarse Por razones obvias Al darle la espalda No pude evitar Pensar que Trish Consiguió todo lo que quería Románticamente Fang y yo Habíamos terminado Y por mucho Que me duela Admitirlo Creo que es lo mejor Apretando mis dientes Me preparo mentalmente Para lo que está A punto de suceder Está claro Que todo el mundo En toda la escuela Conoce ahora Mi vergüenza Agachando la cabeza Hago lo posible Para ignorar Las burlas Que pasan Hey Ahí está el web Dios Él es patético Hey Anon ¿Cuál es tu nivel De poder? Es rock bottom De nuevo Todo de nuevo Finalmente Llego a la salida Y abro la puerta Con el resplandor De la mañana Puedo picar No No Aún no Así es Sigue siendo Taku Bonita rosa Rosa deidad Ella Si comprende Que se pueden Resolver las cosas Con violencia Nueva integrante Para explotar Japón No No tiene límites Ni debilidades Exacto Hay mejores torturas De más De simplemente Quemar No Pero Como decía Naomi Ah ok No por nada Los personajes Calvos Son poderes Si Esorius Gente Afortunadamente Rosa Está allí Esperándome Inmediatamente Me envuelve En un fuerte abrazo Vamos Solo ignora A esos chicos De acuerdo Ságan la gasolina Pueden enseñar a Trisha El baile Insertar y cortar Bueno Está bien Está bien A ver Está bien ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué le harían a Trish? Déjalo Déjalo en la caja No me enteras Déjalo ahí en el chat Por favor Gentecita Escriban ¿Qué le harían a Trish? De manera sincera Por favor Va a amanecer Una hielera Uf Que no harían Máñate las posibilidades No pues Díganme Díganme Vamos solo Ignora a esos chicos De acuerdo El aroma de su cabello Persiste mientras Ella me suelta ¿Quieres que te lleve a casa? ¿En quedarme solo En mi apartamento vacío? No, gracias En realidad Tal vez podríamos dar un paseo O algo así Poilers Conrad Diablos Ey perdedor Piensa rápido ¿Qué merdas? Uy Valiendo verga Gente Valiendo verga Uy Eso no me mal Valemos verga Crucifixión Y después Herberla Uy Hacerla jugar Goodbye Volcano High No Jackpot No hagas eso Jackpot Eso es cruel Digamos que según mi Abogado No lo puedo decir Pero en resumen Crímenes de lesa humanidad Ah ok Le haría algo peor Que lo que vio Gods Uy no Eso ya Eso ya es demasiado Eso ya es demasiado No 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 puedo tolerar tanto No No Ya Ya me dieron ganas A mi es de Me va a arrojar contra el camión Kun Camión Kun Le daría un abrazo Y le daría Entenderle con amor Y comprensión De paso Que se enamore De mi Y que me trate mal Solo a mi Para Cocoa Solo diré Que hay destinos Pero es que la muerte Ok Que le da trish Depende de la trish Realmente porque Agrada Y odio Aparte Ah ok Parecidas El paso Estardón Aquí viene el topazazo Si Era sobre el tocan Si También podemos ponerla En toro de falari No Uy yo sé que es esa tortura Y que mala Si La dejaría como El cuerpo De un gusano Que se alimente Con su propia Uy Que Diablos Camión Kun Es bien recibido Si Chat se puso Sein en el golpe Si Bastante Andamos bien Maniacotes Exacto Es muy buena idea Que vean como me Se abroceo A funk Nada gente Nada 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 Eso es muy Muy bolleor De sus De sus partes Gente Los estoy viendo Están turbios Ustedes Y que se vea todo En one piece Uy Diablos Sin resumen Verga Eso no fue Ni Muy chileno De tu parte A ver la versión Este día El señor De los anillos De 18 horas Uy Serla Ver cuties Grabarla Mientras lo ve Y exponer el video Del público Para que crean Que lo vio Por voluntad propia Uy Adiós Adiós Vida Literal No tienes enemigos Nadie lo tiene La obligo a ver todo One piece Diablos Pero sabemos que tú También lo harías No Yo 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 En cor Espérate que busco Más torturas Mario Eso es solo La punta del iceberg Uy Casi escupo El agua Wey Eso es Demasiado El chat No es del caos No debería sorprender Si Si gente Ustedes Es que Claro Es que estamos haciendo Estamos adorando Una diosa del caos Como es Estela O sea O sea Si La amarraría Y le dejaría caer Una gota de agua Uy Esa tortura No como los coreanos Manco No La mejor tortura De la gota de agua Nadie le gana Si Pongo a Tresha A ver todo Shinchan Que es más largo Que Wampi Ah Shinchan Si O peor Ponerle a jugar Smurf en LOL No Uy No Yo sigo Mi propio dogma Vamos Sigamos Oh Ah Anon Todo duele Incluso pensar En lo mucho que duele De alguna manera Duele Mi nombre ¿Estás bien? ¿Puedo ponerte de pie? Esa gran reña Despiertas Y sin anestesia Soy vagamente consciente De algo naranja E indignado Que se cierne sobre mí Ey ¿Cómo se atreven Esas pequeñas mierdas? Rosa me ayuda A ponerme de pie Ah A mi todo ¿Puedes caminar? ¿Debo llamar a una ambulancia? Una vez que estoy de pie Me las arreglo Para hacer un balance De lo que pasó Todavía tengo Todos mis brazos Y piernas No creo que me haya roto Sobre mi cuerpo Realmente Sentí la fuerza de la tierra Cuando golpeé el suelo Aunque Intento dar un paso Mis piernas se derrumban Rápidamente debajo de mí Joder Dios mío Anden Por favor Estás demasiado herido Para caminar Aquí Aquí Déjame ayudarte Aquí Rosa me ayuda A llegar A un banco Cercano A lo Higurashi no Naku Koroni Se verá referencia A Seraphine Ya lo leí Pero yo soy de los leales Estela no me controla Solo la Ah ok Está bien Termita O la dejaría En una sala Completamente blanca Y sonorizada Uy Quieren volverla de mente Ok En serio No lo ve Es estar en una sala Así Sí Más que nada por el silencio Más que nada por el silencio Sí Es una forma de tortura También En parte Que se lea Todos los cómics De Chris Chan Hasta que se sepa Todos los paneles Uy Que lea Toda la biblia Que hizo este tipo Loco de serie Del outhouse No Eso ya es demasiado Y que lo Transcriba Hija Hoja por hoja Si se equivoca Recibirá No Dale Hunter Tranqui Tranqui Ve con cuidado Le pongo legos En los zapatillos Y la hago caminar Todo el día Uy Uy Mierda Estar en una sala Insanulizada Por más de una hora Ahora imagínate En una sala blanca Exacto ¿Cómo es que el chat Se sabe tantas torturas? Es que adoramos a una diosa del caos Como Estela Y pues antes También adoramos a Slanish Por eso es que saben tantas torturas Maldita sea gente He visto suficiente A Estela Como para saber Cómo acaba Esto Es un capítulo de Madrid Es tortura A un Drukari Creo que se Puede aplicar lo mismo Exacto Si de la misma forma Vamos a seguir Rosa Rosa me ayuda A llegar al banco cercano Espera aquí Mientras traigo el coche ¿Vale? Asiento con la cabeza Deseando no haberlo hecho Mientras un nuevo dolor Se dispara Por mi columna Vertebral Solo un minuto ¿Sí? No te muevas No te muevas La llevaría con Con mecánicos Y si mueren Que revivan Una y otra vez Uy Ya se colocaría Unas nano Unas nano agujas En cada poro Del cuerpo al rojo Uy Piñero Tranqui Creo que Esa es la tortura Que hizo Que hicieron En Infinity War ¿Cierto? Uno de los De los hijos De Thanos Exactamente La llevaría Con mecánicos Y mueren Uy Ella es la tortura Del águila de sangre Sí Sí, Seraphine Sí he oído Del águila de sangre Y sí Es God Damos lag Sí Tengo una ¿Cuál? Creo que es Una natural Sí No, no De lana de muncula Uy No de los nano agujas Es de los brocari Ah, ok Ok No sé si Debería estar impresionado O asustado Con el chat Eh Creo que Creo que La mejor forma Que podrías estar Es feliz Porque si te asustas Creo que iremos a por ti Buso 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 Sí Buso 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 Sí Iremos a por ti Buso Me fui un momento Y todo el chat Está bien Sí Sí No, así Estamos bien Sí Sale Sacrifico Ruta Punk Desde cuando Tiene ella Esos sentimientos El concierto de Moe Antes La iglesia de sangre Una de mis torturas favoritas Viking Exacto Uf, si los vikingos Tienen una forma de torturar Amigo no reafa Pero es mejor morir Es mejor morir Es mejor morir Por Por combate Sí Es mejor morir Por combate Lo que son los vikingos Es mejor morir Por combate Cerrando los ojos Puedo ver Esa mirada Que haya medido Para corromper Aguda en Chile Hola un cabrón Más ¿Cómo estás? Dime que no le pasó Nada malo No Bueno, sí Sí le pasó algo Se cayó Se cayó en las escaleras Y se dio en la jeta Y ahora pues Rosa lo está llevando A la casa Bueno, al hospital O bueno No sabemos dónde El chat me da miedo Si me cae Yo en madera Al que tiene el lomo De forma de pirámide ¿Cuál? Sí Sí, sí conozco esa Uy, par Esa es muy agreste Y me considera Por ser sim de Naomi No, no, tranqui ¿Qué pasa? Cuéntenme Sí, eso, eso Pues que se cayó Anon Y pues Trish Lo buleó Básicamente Puso sus fotos De otaku Y pues nada Es como el primer juego Pero con rosa Otra sería De soltarlo en la habitación Con una calefacción Que mantenga la temperatura Unos 37, 37 grados Que viva en México Ok Hacemos un mod de Freddy's Pumpkin Para que cuando lo vean Digan Miren La de Freddy's ¿Qué? Diablo Le aplicó La de Cancerbero Sí Suficiente de Cersei Envolvamos a esto Sí Pero ¿Qué pasó con Naomi? Naomi Naomi está bien Naomi está bien Naomi está bien Se fue con Nacer Todo va correcto Para Naomi Y pues volvió a suceder Con lo del proyector Solo que pues No fue culpa de Naomi Ya Solo hemos visto Hacer eso a Naomi Ya está El toro de bronce Ya gente No sé si eso les afecta mucho Tortura por aquí Quitamos la señal Sí Sí Eso también es Muy higurashino Nakukurani Sí Los conocemos Formas de torturar A la triga Exacto Otra sería Imitarnos de los paneles De Uzumaki Uy Va Uy Manco le sabes El del balde y la rata Hacemos un fanfic De Wattpad Con ratas Con tin Ahora están castigadas Todos son Esa Y es pomposos Yo solo diré Rata balde Y soplete Ok También está la tortura De la rata del balde Y el calor Que dijo Fang No que Se disculpó Se disculpó Y pues nada Se quedó con Trish Se quedó hablando con Trish Y con Reed Ahora tendré que ver El video mañana No 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 Tranqui 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 No hay pedo No hay pedo No hay pierde Entonces ya más bien Hasta cuando El Smasher Pass Comienzan los piñazos Cambia Gen No Cámaras más O sea Si voy a resudirlo Todo bien No hay ningún problema Pero no se han perdido mucho O sea Pasó lo mismo del juego Del juego original No pasó mucho más Cerrando los ojos Puedo ver esa mirada Que ella me dio La que me buscaba Para darle cualquier excusa Para no aceptar La amistad de Rosa Joder Espero no haber arruinado Nuestra propia amistad Por esto Soy una idiota Por hacerle eso No No podría haber seguido Guiándola así Ella Se merece La verdad Que Rosa y yo Somos pareja Y que nada Se va a interponer Entre nosotros Un estornudo repentino Despierta Un nuevo dolor Que nunca creí posible De acuerdo Tal vez Mi muerte Se interponga Entre nosotros Con la ayuda Con la ayuda De Rosa A duras penas Consigo Subir El asiento Del copiloto De su coche La creemos Una planta de guapas Y publicamos A ella Los fanfics De Love House Para destruir La vida social Hola hola ¿Cómo estás? Bien bien Ah bien Es pasada No pues cuídese Con cuidado Estos fans No saben De Anon Y Rosa No ella ya sabe Ella lo sabía Desde un inicio Un camarón más Ella lo sabía Desde un inicio Solo que pues no No se puso muy celosa La verdad O sea guardó Sus sentimientos Guardó sus sentimientos Básicamente Eso fue lo que pasó Creo que no sé Con la ayuda De Rosa A duras penas Consigo subir Al asiento Del copiloto De su coche Bien Anon ¿A dónde? ¿Qué? Quiero decir ¿Dónde vives? Ni siquiera había Pensado a dónde ir Mi idea De pasear por la ciudad Hasta el atardecer Parece ahora Una mala idea Pero volver a mi apartamento No puedo permitir Que Rosa vea Como vivo ¿Qué tal si simplemente Conducimos Dirección Ahora 237 de calle South St. Hammond Mierda Mierda Quiero respetar A Rosa Por eso andamos Viendo Como tortura Sí Hola Otro random ¿Qué tal? Pizule ¿O qué? Un rato Tengo que ir A sacrificar Una cabra Para la diosa Dale a camaleón Dale a camaleón Mándale saludos De mi parte Ándale Ya van a descubrir Que somos Sí Hola guanmario Eso Eso Rosa es de latam Debe estar acostumbrada Sí Sí Ella es latina Está acostumbrada Es verdad Amor de que los cuchillos No No le muestre la nava Aquí la cosa Cambia para bien Va Vamos Mierda Las palabras salen de mi boca Antes de darme cuenta Rosa se muerde el labio Con la mano Dudando Sobre las llaves Lo sabía Sabía que no debía decírselo Ella sabe tan bien Como yo El tipo de barrio que es Más siempre Naomi Que nunca Un récord Hola Camaleón Hola de nuevo Yo me auto inserto En el Conrad El cursiado Hasta bien Conrad siempre tuvo razón Digo Oiga Oiga Se me olvidó decir Como esto lo subo a YouTube Oiga Gente de YouTube Gente de YouTube Sé que me están viendo Sé que están Sé que están Escuchando mi mente Ñam 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 Digo Si quieren escribir su forma de tortura Trash Lo pueden dejar en los comentarios ¿Listo? Está bien No te veo No te escucho ¿Qué? ¿No me escuchas? Ahí estoy Hola Buenas Que llamas esquizo Sí Todos los sims están Degradados al mismo nivel Diablos A ver Mira Rosa No es tan malo Como todo el mundo piensa Ni siquiera Ha habido Un apuñalamiento En un par de días ¿Apuñalamiento? No No lo creo Sacudiendo la cabeza Rosa pone la llave en contacto Sin preocuparse De comprobarlo Antes de salir A toda velocidad Del acero Esto va para YouTube Y nosotros aquí Venciendo Torturadesca Ah no hay pedo Yo creo que no hay pedo Ya sé como torturar a Trash Llevámosla Con Conrad Exacto Conrad El cursiado Tomate las pastillas Dando ver Lo que pasa Cuando no aceptas Que No no Si furro El video Con los comentarios Masegi Sí Diablos Están pasando Pero bueno Sigamos Toda yo ahora A mi casa Uy Sin discutir El tono de rosa Hace caer mis débiles protestas Como una pelota de 10 libras En el centro de la pista Me callé después de eso No tiene sentido discutir con ella Cuando se pone de este humor Y sabes Hablar y respirar Se siente como si Mis entrañas Estuvieran En llamas Me pregunto ¿Qué es peor? El resto del viaje Hasta la casa de rosa Transcurre en un relativo silencio Salvo mis malditos Tradiciones involuntarias En cada bache del camino Y las disculpas murmuradas De rosa Creo que ninguno De los dos Dijo nada Yo a mi casa Quiero Tenerme todos los mods Voy a dejar Este juego Que casi caigo Ya O que ese cariño Conmigo Y bam Le robó el garrafón Exacto Exacto Gente Le saben Y la rosa Es la que manda En la relación Sí Va Hasta que Hey rosa Afortunadamente Rosa había frenado el coche Al llegar al camino De grava De la granja De su familia ¿Qué? ¿Están tus padres en casa hoy? Rosa me da una sonrisa rápida ¿No? Solo somos nosotros Mi novio Uy Rosa es la Es la alfa Uy Te va a robar el tanque de gas Let's go Vamos Ese tanque de gas Era mío Rosa Claro que yes Vamos Claro que yes No Solo Somos nosotros Uy Uy Es momento gente Es momento de embarrar los terrenos Esos terrenos Van a quedar Salivados Tanque de gas ¿Dónde? Los terrenos serán míos Patrón Aquí barco Pero no robar ese tanque de gas Ya sabe dónde vive Sí Uy Es momento Slanish Sí Se fue como Anon Sí terminó con daños aún más graves Hombre Ella suena tan nerviosa como yo ¿Traes gorrito, pibe? Traje mi confiable cachucha de la médica Estaremos protegidos, cariño Toda la noche Hoy la pone a Lancie Está tan destrozado Que si Rosa le da un sentón Lo darme para siempre No encuentro fallas en su lógica gente Aguanten ese estado Sí Como prometió Rosa La casa está en silencio Cuando entramos por la puerta principal En esa moment Uy La falta de olor es delicioso Se siente Mal de alguna manera Con la fuerza de Rosa Será catalogado como muerte Por esnudo Exacto Deja el árbol papallero De Rosa Cuidado Rosa Junior se avecina ¿Qué? Por esnudo hermanos Así lo quiso este ladrador Sí La falta de olor es delicioso Se siente Mal Rosa de alguna manera Rosa Rosa no necesitas Rosa deja nuestras mochilas en la puerta Ven Vamos a recostarte Lentamente Rosa lleva por el pasillo Mi ritmo cardíaco se acelera Dudo que sea para coger rosas de Dios Juz de Tufo Juz de Tufo Juz de Tufo Juz de Tufo Si pasa algo pongo esa canción ¿Listo? Listo Listo Es como si alguien golpearan Un speedback Dentro de mi pecho La habitación de Rosa No es lo que esperaba Con lo guapa y cariñosa que es Rosa Me sorprende Ver que su habitación está tan desordenada Como la mía Su escritorio Es un desorden de papeles Algunas tareas escolares Otras parecen revistas de plantas De algún tipo Las fotos salpican la pared Por encima del escritorio Fotos familiares enmarcadas Que cuelgan una al lado De la otra Con instantáneas polarizadas De ella y Sten Juz obtuvo Juz Tufo De Fang ¿Hay un cobarde de eso así? No, no creo Que eso no va a pasar XD No Juz de Tufo Fos Neko Si Su habitación está en latinoamericana Si Reacción de Rosa A la casa A la gracia que hicieron imágenes Para los cuadros Y luego le pasaron En un filtro Ultra Photoshop Si Si se puede notar ¿No? Tienes tanta Como Votación ¿Por qué? Así de furroso Así de furroso El escamal Eh Va, seguimos La cama es un desastre De ropa Una montaña Que Rosa Está excavando rápidamente Con un abandono Entemerario Perdón por el desorden Déjame solo Me apoyo en el escritorio Agarrando mal en el costado Me convertí en lo que jura Destruí Está el cover de funk Pero sería como Que acepta el cover Podemos el de funk Uy Estaría returbio Pero hágale La casa de Rosa Me recuerda a la casa De mi abuela Que nostalgia Sí, es una casa muy Muy antigua Muy clásica Agarrándome el costado No te preocupes por eso Esa no es una casa muy grande Deberías ver mi propia habitación Ropa y cornflakes Por todas partes Dale tormenta Cuídate Cornflakes Miro cuidadosamente cualquier cosa Que no sea el sujetador de Rosa Que Rosa está colgando Me recuerda a la finca De mis abuelos Uy, sé Sí, es para mi mascota Ah ¿Sí es la mascota? Puedo ver que los engranajes Dentro de la menta de Rosa Se detienen Una mascota A la que alimentas Con cornflakes Rosa deja de limpiar Y me lanza una mirada Interrogativa Me recuerda a la casa De una tía abuela Quiero que ¿Qué onda? De acuerdo Fancantado No Dios De tu voz Luna Cha 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 Y Rosa pastel ¿En serio ya hay coercia? Gente Oye por mí Sé que no iba a haber En primer lugar Nada, tranqui Cuídate mucho Es por estar bien Muy bien Rainba Si existe Sí Bueno, es un rumba Así que Rosa me lanza una mirada Una que Ha pasado De mujer A hombre Durante siglos Perde las sías No sé Está completo En YouTube ¿En serio? Sí, sí Uy, diámenlos Donde Volcano A la segunda semana Twitter Se llenó de coer De fan Y youtuber ahora Uy Mejoras señores Mejores Uy, hay que verlo Ahorita Se lo subí a la cama Tonto Hey He visto esa sonrisa ¿Quieres otro moretón? Levanto las manos En señal de rendición Dejando que Rosa Me guíe hasta la cama Verla sonreír De esa manera Puede haber Ayudado a mi estado De ánimo Pero hizo poco Por mi cuerpo Aquí vamos gente Invoquen a Estelaidad Estelaidad Sé que me estás Escuchando Sé que esto Lo planeaste Aquí vamos Aquí vamos Por Estela Ahí vamos mi novio Bien y fácil Uy Le están diciendo Fácil A Anu Eres bien fácil Andes Sacrificada la mitad Del chat Ver el gameplay En YouTube De esto Porque Me la pasé luchando Por el amor de Rosa Y hablando de torturas Para Trish Nada tranqui Haz lo que quieras Tranqui No hay ningún problema Seraphin Gracias por estar acá Ahí vamos Mi novio Vean y fácil Uy No muerdas Rosa Por Estela Apretando los dientes Consigo balancear Las dos piernas Sobre la cama Ah Duele como De repente Soy consciente Del crucifijo De colores Que hay sobre La cama de Rosa Probablemente No debería Decir Maldecer demasiado Ves Estelaidad Sí Por Rosa Espera No he estado Usando el crucifijo Que me dio Rosa Todo este tiempo Cómodo Comparado con mi cama En Skin Row Es como estar En una nube Sí Gracias Relájate Voy a buscar El kit de medicinas Rosa me da Un apretón de manos Antes de volver Al pasillo Dejándome solo En su habitación En la habitación De mi novia En su cama Sin padecer La casa Hombre Hacía tiempo Que no me saltaba Una alerta De 5 alarmas De espaguetis Gracias por Bendecernos Con esta situación Gracias Estela No sirve Por las gomas No puede ser Más Dino Vamos a ver Bien Creo que tengo Suficientes cosas Rosa vuelve a entrar En la habitación Con los brazos Llenos de grasas Cremas Y diversos cataplasmas Cataplasmas Se me cayó El internet ¿Qué sucedió? No la puso No Aún seguimos Aún seguimos En el En el En el En el previo Algunas de estas cosas Creo que las usa papá En sus escamas Así que probablemente No las necesitemos Quizás Un frasco Con la imagen De un dino sonriente Con un eslogan En español Es depositado En el escritorio Uy Va a usar dolorán Gente Va a usar dolorán O sea Con la cara De un dinosaurio Dolorán Dino 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 Dolorán Yes Dino 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 Big Bapuru Exacto Va a usar Big Bapuru Le va a poner los músculos Para relajar Let's go Viva Latinoamérica Como quiera mi Latinoamérica Pumada de la campana Exacto También Va Muy bien Camisa afuera Ustedes usan eso Sí Sulfato de plata Sí Exacto En cine Dino Doctor Sí Sí Yo Yo Sali Big Bapuru Exacto Para que no le arda El pecho Cuando le entro ¿Qué pasa? Solo demuestro Que soy mucho más Camaleón Mentol Sí Mentol Yo nunca Usé nada de eso Ajá No Tranqui Tranqui Son puras medicinas Puras cremas Para 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 el contacto De la piel Cuando se Cuando se Bueno Eso es lo que dicen Marihuana Muy bien Camisa afuera Uy Estela deidad Me has mirado los ojos Con unos ojos bien lujuriosos Me has mirado los ojos Para el dolor o para una herida Puede ser para los dos Mentolato ¿Quién no ha usado mentado? Exacto Mejor Holes Negros Metal Vaselina Pomada de María Conpellos Exacto Sigamos Sigamos Atrevida Sí Este día te maldigo Y quiero A partes iguales Sí Sigamos De ninguna manera Voy a dejar que Rosa Vea mi cuerpo de esqueleto No puedo levantarlo un poco Quítatelo Vamos Hazlo ahora Uy Gente Gente Ni un cafecito Ni nada Eso es de una De una Se madreó el anón De una De una Cuidate Lidocaína Exacto Uy La Lidocaína También Una cabecera Con jales negras Eso es muerto En instante I'm thinking Tienes maldita razón Tienes la maldita ración Tienes la maldita razón Tienes toda la maldita razón No voy a decir nada más Tienes toda la maldita razón Es principalmente Para el dolor Vacío ¿Qué? Ok, ok Apretando los dientes Consigo subirme la camisa Por encima de la cabeza Desbloqueé un recuerdo Uy, cómo así En mi pecho Parece un tablero De moretones salpicados Oh, mi pobre chico Uy Rosa traza el contorno De uno de los moretones Suavemente Haciendo que me estremezca Lo siento ¿Te he hecho daño? No No, es solo Puedo sentir Que mi cara Empieza a enrojecer El directo para Sin dolor Vamos, Adon Esto es estúpido Tú y Rosa Se besan todo el tiempo Entonces, ¿por qué Es raro que ella Te vea sin camisa? Tal vez empecemos Con mi espalda Ya sabes Para facilitarlo Las arreglo Para darme la vuelta Escondiendo mi cara Cada vez más roja En la almohada Dios mío Algunos de estos Son malos Gente Es lo que hizo Fang De sutura Vendas Hemos táticas Y unos Alops Plin Y un Torniquet Y unos Torniquet Sí Está muy bien Eche los dibujos Del mod La verdad Remondo Sí Con peracetamal Ya estamos Exacto Es igual Vamos Es bien Algunos de estos Son malos Oigo un chorro De agua Detrás de mí Están dando Una visión De otro lado Otra vida Otro tiempo Mirando más Esas Feliz día De la mujer Esa Deadpool No me la esperaba Viron ¿Cómo acabar esto Con una pelu Esa Voy a piñarlo De Viron Te turgo Mamaste Te mamaste Viron A ver Referentes Ya sabemos Cómo acabar esto Con una pelvis Hecha en poluce Te da a relajarte Ternamente rosa Empieza a frotar El misterioso Ungüento En mis moretones Aprieto los dientes Al principio Pero pronto Encuentra la cantidad Adecuada De presión A aplicar Mejor El bálsamo Comienza a calentarse Drenando lentamente Los dolores De mis músculos Gritones Verá que aquí El mod El autor Dibujo sobre La imagen De Fang Si me Está encajando Le dan a fractur Seguimos Relajándome Cierro los ojos Perdiéndome En la repetición Hipnótica De los dedos De Rosa Se siente bien Es eso Cantar Es bonito Español Sin embargo Está cantando Rosa Está cantando En español Gente Está cantando Alguna canción Cristiana Ustedes saben Más canciones Cristianas Que yo Yo no sé Español Sin embargo Es la radio Me pregunto Quién Mis ojos Se abren lentamente La misteriosa Melodía Que me arrulla Para dormir Sigue sonando Dainousie Como suele La fractura Taeku Corazón Termina Arrollando Un skinner Blanco Que bendición Que bendición Gente Está cantando Powerwolf Uy Yo tampoco Sé Wey Soy ate Ah ok Ser como Un granito De mostrada Más cuando puedes ver En el radio Hay un pollito Dios Está Aquí Está aquí Tan cierto Como el aire Que Respiro Español De España Exacto Yo también soy ateo Pero pues me da risa Estas canciones Me acordé del corche Cantándolo Soy tan relajado Que mi cerebro Tarda un segundo En ponerse al día Sana Lo que he estado Escuchando todo este tiempo Ha sido Rosa No puedo entender Las palabras Pero no necesito Hacerlo Estas siendo Sana Sana Curito De rana Si Puedo Oírlo en su voz La compasión La bondad El am ¿Estás despierto? Giro mi torso Ligeramente Mirando hacia ella Am Los dedos de Rosa Recorren Ociosamente Mi espalda Esa canción fue hermosa ¿Qué era eso? Rosa se mueve En su cama Metiendo Las piernas Debajo de ella Era la canción Que cantaba mamá Cuando yo era pequeña Está diciendo Sana Sana Curito Creo que Me chingué La espalda No Coco Cuidado Cuidado En serio Yo era ateo Hasta que vi No supe A quién Reza Reza la estela Reza la estela Gente Sana Mañana Procedo a darle Un Hola Te rey ¿Cómo estás? Solo se desenfocan Un poco Como si estuviera Reviviendo Algo en su cabeza Ella solía Sostenerme En sus brazos Y acunarme Para que me durmiera Cada vez Que tenía miedo No Te pegas No, no Cuidado con la espalda Le pone bien Va por Está recitando Los cantos Del culto de estela Uy, bien 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 ¿Cuál sería La canción? O sea, ¿cuál sería Los cantos Los cánticos Del culto de estela? Piénselo, gente Me hacía sentir Segura Me he despertado Lo suficiente Como para girar Sobre mi espalda Mi madre me hacía Lo mismo Al menos Cuando todavía Le importaba Ahora, sin embargo Rosa Me odio por la pregunta Que hago a continuación Sobre tu madre La casa vacía es Ella Quiero decir ¿Pasó algo? Dejo que mis palabras mueran Incluso para mí Es demasiado doloroso Terminarlas O sea ¿Qué pasó? Sería Estela Estela es como La bruja Del equipo De un RPG Sí Andaba dibujando En clase Inglés Uy ¿En serio? Sería Moteke Sailor Fuku No hermano Seguramente Alguna canción Japonesa La cual se oye Bonita Pero sea La cosa Más Puerca Posible Hola Mr. Maldon Es el mod De rosadidad Pasa un momento Entre nosotros En algún lugar De fuera Un pájaro Empieza a grasnar Rosa mira Pijamente Sus manos Durante un segundo Más Antes de Asentir No he tenido Clases ¿Por qué Mis profesores Están Enhueles? No Cabal Levan Ah ok Van a hacer Una pomadita Exacto Van a hacer Una pomadita Para dolor Todo bien Mi reina Rosa Rosadita Sigamos Rosa se quita Una lágrima No Ella Papá Tuvo que Llevarla De vuelta Al hospital Ay Nero Mejor dibujar Que no más No exacto Tu lloras Yo lloro Maldita Sea ¿Qué pasa? Pero no Lain ¿Cómo estás? Baja Sigamos Está empeorando Las lágrimas Fluyen Libremente Ahora Y no hay Nada Que pueda hacer Nada Que podamos hacer Ninguno De los dos Mi traje Esa es la madre Rosa se vuelve Hacia mi Su voz Repentina Y áspera ¿No lo sobran A un ángel Llorar? Sí Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Hacer nada? Se supone Que soy buena En eso Anon En ayudar A la gente Entonces ¿Por qué no puedo Hacer nada Con mi propia madre? La angustiada Anquilosaurio Arrastra los pies Hacia mí Puedo curarte Anon Hacerte mejorar Cuando estás herido Hacerte sonreír Cuando estás triste Su voz Es suplicante Por favor Por favor Anon Por favor Dime cómo curarla Cualquier fuerza Que le quedara Rosa Falla al final Ella cae de nuevo Contra la pared Sollozando Incontrolablemente En un segundo La tengo en mis brazos Malditos sean Los moretones Ella entierra Su cara En mi pecho Abrazándome fuerte Gente No soy el que está sufriendo De todos modos Rosa Terminé pasando La tarde En casa de Rosa Rosa había hecho planes Para visitar a su madre En el hospital Después de la escuela Así que eso nos dio Unas horas a solas Somos ¿Qué? Muchas gracias Por estar aquí Gente Gracias Gracias Qué pena Estaba en un momento Muy triste Ahora Hay una buena Y una mala La buena es que No son narcos Y la mala es que No hay chamba Diablo Ahora sí No se puede proteger A todos Pero lo importante Es proteger a los Que más te importa Y si no puedes Hazle saber Que estás ahí Para ellos Sí Como que Cuare Oiga Gracias Gente Gracias por estar acá Ojalá pudiera decir Que fue como siempre Imaginé Que sería estar a solas Con ella En mi mente Me había imaginado A Rosa Inventándome Invitándome A su habitación Como en todas Esas insípidas Comedias románticas Gracias por estar acá Muchísimas gracias Por estar acá Gente Vamos a ser narco Profecer Qué buena cama Digo hola Hola Ernest ¿Cómo estás? Let's go Vamos Gracias por estar acá Gente Ya que ustedes Que estén disfrutando De la narración Está una chamba Muchísimas gracias En mi mente Me había imaginado A Rosa Invitándome A su habitación Como en todas Esas insípidas Comedias románticas Danoneando En cambio Rosa Era un desastre Total Emocionalmente ¿Qué? Ser narco No ya que Con que estén aquí Muchísimas gracias Que estén aquí No puedo Creo que Tenemos 40 personas Diablos Gracias Muchísimas gracias Debo trabajar Por el chavo Ya sé Cómo Desaparece ¿Qué es? Pero fin Por verlos así Sigamos Sigamos gente Después de llorar En mi hombro Durante una hora Más o menos Por fin Consiguió Despegarse Lo suficiente Para prepararnos Algo de comida Aunque me sentía Mejor Ella me prohibía Levantarme Terminamos Viendo la repetición De alguna telenovela Mexicana Mientras comíamos Carne asada Recalentada Hubiera sido Una gran manera De pasar el tiempo Con ella Pero me di cuenta De que algo Estaba mal No se metas Con tatuarias Vamos ya Adelantados Con el mod De rosa Sí Han pasado Muchas cosas Básicamente Lo del juego Pero pues Nada Estamos aquí Jurándonos un poco Lo mismo Que el juego Canon Ernest Cada vez Que la miraba Rosa No parecía Estar mirando La televisión También comprobó Una y otra vez Su teléfono Para buscar De mensajes No podía Culparla Aunque mi propia Relación Con mis padres Era tensa Si me Enterara De que uno De ellos Estaba en el hospital También me preocuparía Bueno Probablemente La carne Te asada La carne Te asada Tremendo desarrollo Eso sí Sí Bien Tal vez Enviaría una tarjeta O algo así Finalmente Tras un episodio De dos partes En el que Creo que Alguien se Casó Accidentalmente Con el jardinero De la tía De su hermana Rosa Se ofreció A llevarme a casa Y esa novela ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás segura De que no quieres Que te acompañe Al hospital? Rosa y yo Nos quedamos Afuera De mi apartamento Despidiéndonos Como se debe ¡Najete Estela! No Y no Necesitas Descansar El intento De mirada De mamá De Rosa Se ve un poco Perjudicado Por el hecho De que sus ojos Aún están Hinchados Por el llanto Estaré bien Lo prometo Puedo decir Que está poniendo Una fachada Valiente para mí Todo el camino Hasta aquí Estuvo Revisando Obsesivamente Su teléfono En búsqueda De mensajes De su papá Hablamos mucho Pequena sección De historia Tamaulipas Se intentó Independizar De México Ah sí Sí había escuchado Eso De Tamaulipas Sí Sí Aunque también La había escuchado De Yucatán De Yucatán También No sé Si me corrijan Ahí México Mágico Con carnitas De muslos De humanos No Ernest Por mucho Que la quieran Rosa es una Amenaza Al volante Solo avísame Si quieres hablar Sobre ello También una de las turcas Tamaulipas Balas Ahora Voy a descansar Un poco Rosa me da Un rápido beso En la mejilla Y por una vez Me alegro De que no Venga Con un abrazo Después de subir A su coche Rosa baja La ventanilla Del lado Del pasajero Para hacer Una cosa más Anon Tengo que inclinarme Un poco Para encontrar Su mirada Esta vez Su mirada De mamá Es perfecta No más El saltarse Las clases Me quedo El tiempo suficiente Para ver Cómo se aleja Lo suficientemente Rápido Como para dejar Que marcas De neumáticos Ponerla de casualidad No, no Hola Justad Cómo estás Edipo No, no No Porque no es Un mamá Literalmente Si Pueden ver La repetición En YouTube No hay ningún pedo Chapas De caer Le tiene miedo A esa calle ¿No? Sí Mucho más suficiente Que cortarlos Y dejarlos Diablos El vacío desolador De mi apartamento Sirve De pobre bienvenida De casa Ni siquiera Me molesto En dar De comer a Reimba Sino Apenas tengo Energía Para quitarme Los zapatos Antes de Desplosmarme En la cama Como un gemir Le envío Un mensaje A Rosa Para informarle De que He llegado Bien a casa Creo que Le preocupaba Que me Asaltaron Unos Drogisauros Entre que Salía de su coche Y entraba En mi edificio No Reimba Morirá de hambre No Reimba Desnutrías De El síndrome De Edipico Se puede Manifestar Buscando Una figura Materna En la pareja Así que Ah en serio También incluye Este término Yoshikage Ah No lo sabía Eso si no lo sabía La mejor forma De desaparecer Un cuerpo Es No No Serafín No Mi teléfono También Me avisa De que Tengo Algunos Mensajes Perdidos Parece que Son de Fang Hey Hey What the fuck Alguien dijo Que te caíste Por las escaleras De la escuela Estás bien Tres mensajes Todo de alrededor De la misma hora Esta tarde Parece que Todavía no me odia Del todo Tal vez Todavía Hay una oportunidad Entre nosotros Podemos unirnos Sobre la fragilidad De mi débil Cuerpo de skinny Es de Fang No Si Pues espera Supongo que Tengo algunos textos Más Reed dijo Que Rosa Te llevó a casa Escucha Podemos hablar Mañana después De la escuela Pero nosotros Quiero decir Mierda Digo algo Debería decir algo Nunca he tenido Que rechazar Una chica antes Y mucho menos Una que O no Que Puede O no Seguir siendo Mi amiga Mi pulgar Se posa Sobre el teclado Bloqueando La débil Luz De la pantalla Diablos Dejo que el teléfono Caiga Solo en mi pecho Comenzando Por el techo Oh Malditos moretones Me estoy saltando El doble de mierda Y voy directamente A quintuplicar Mi vida Sé lo que se Se viene Oh no Por más Que intento calmarme Mi mente Es un torbellino De pensamientos Fan quiere hablar Sobre nosotros Mañana El recuerdo De esta mañana Retumba En mi cabeza Parece que Ha pasado Una semana Desde que Me levanté De la cama Entre ser Doxiado Tener que decir La fan Que no me gusta Así Y enterarme De que la mamá De Rosa Está en el hospital No sé Que fue peor Cuando entre amigos Uno se enamora Y se acaba la amistad Y se es imposible Exacto Exacto I'm thinking Eso pasa Así que soy malo en gramática Cristo Tal vez era más fácil Cuando no tenía amigos Rodando Logro deslizar mi teléfono En mi escritorio Antes de acurrucarme Para dormir Nunca tuve que lidiar Con estas cosas Cuando estaba solo Llamaré la fune Y nadie Creo que ya Se acabó el mod Es que pues No está Complicando Dale Dale Tranquilo Todo se Toda la Queda complicadas Todo Supuestamente agregará Más contenido Pero como es No, todavía está en inglés Dale, dale Éramos solo yo Mis juegos Y un centenar de desconocidos A través de internet Pero ahora ¿No se supone Que la vida Es mejor con amigos? Hola Beatrix ¿Cómo estás? Beatrix Deidad ¿Cómo estás? Con un amigo Puedes hacer lo que quieras Se dejó a sí mismo En voz alta Jesus Raptor ¿Qué estoy haciendo? Estoy sentado aquí Sintiendo lástima Por mí mismo Cuando la gente Que me importa Está pasando por Problemas de verdad ¿Qué clase de amigo Soy intuoso? ¿He mejorado la vida De alguno De mis amigos? Trish me odia Solo por existir Aunque nunca Fuimos realmente amigos Así que Que se joda La madre de Rosa Está en el hospital Y Fang Bueno Rompió con su mejor amiga Por mi culpa ¿Y qué hice yo Por ella? ¿Es cuando se acabe El mod ¿Vas a jugar El mini mod De Ñañomi? Pues sí Si algo Va Rompí sus esperanzas De que hubiera Algo entre nosotros No puedo ayudar A mis amigos Joder Ni siquiera puedo ayudar A mi novia Ver a Rosa Llorando a mares Por su madre Me dio ganas De vomitar ¿Pero qué se supone Que debo hacer? Estar ahí Para ella No me parece Suficiente Cada vez que miraba Su teléfono voy Tenía que prepararme Para lo peor ¿Y si pasa lo peor? Mierda Apenas pudo soportar Perder un combate De Rock Ring Contra Rit ¿Cómo se supone Que voy a lidiar Con que Rosa Pierda a su madre? Al día siguiente Me las arreglo Para ir conge Cojeando a la escuela Sin demasiados problemas No tuve el valor Para preguntarle a Rosa ¿Cómo fue su visita ayer? Creo que eso Es algo que debo discutir A cara a cara Sin embargo Ella parecía estar bien En el breve lapso De tiempo En que nos enviamos Mensajes de texto Esta mañana Todavía siento Que debería estar Haciendo más por ella Aunque Buscar algo más allá Es que se dejó Por completo Una amistad Aquí Es coger Una amistad De declararte Y las dos son malas Cuando el corazón No es el guía We am thinking Eso fue muy Muy fuerte Eso fue muy Muy inspirador Fue demasiado Más deficiente Que conseguir El ácido En los envases Correctos Para el Serafín Afortunadamente No hay burlas De mis compañeros Mientras me dirijo A mi casillera Soja caustica Supongo que todo el mundo Ya lo había olvidado Aún así Probablemente Sea mejor evitar Encontrarse Con alguien Por ahí Lo último Que necesito Es que me metan En un casillero O algo así Ando Espera Al darme la vuelta Veo a Nasser Abriendo ese paso Entre la multitud Su estúpida Aleta En la cabeza Le hace parecer El tiburón Peor vestido Del mundo Es Nasser Gente Es Nasser Ha vuelto Es Spider Nasser Ha vuelto Spider Nasser Dale Nasser Había sufrimiento Muchachos No se preocupen Porque algo duela Precúpense Porque no les pase Algo malo Mientras más tiempo Sin dolor Peor será el sufrimiento Si Tarmita Si Es Nasser Es real Tómenme una foto Con él Pero ese ha sido Qué tipo de Va Oye Necesito hablar contigo Oye Necesito hablar contigo Algo en su tono Me pone tenso ¿Qué pasa? Nasser Me echó una mirada Rápida Escuché que un imbécil Te empujó Por las escaleras Ayer ¿Estás bien hombre? Fianante Entrar el cuerpo No Va La sonrisa De Nasser Parece forzada Si Estoy bien Quiero decir Alguien trató De reacomodar Mi esqueleto Por mi Pero no es nada Que no pueda manejar No te preocupes No te preocupes Por eso Me alegro Me alegro Oírlo Escucha Anon Estoy pendejo Hay algo más De lo que Quiero hablar contigo Se trata de Funk De repente Soy muy consciente De la ausencia De algo Que poner Entre Nasser Y yo Algo anda mal Se Para Nasser Vamos a Deber ¿Qué? Diablos ¿No creen Que algo muy malo Va a pasar? Se O en otras palabras Entre yo Y el hermano De la chica A la que ayer Pude o no Arrancarle corazón Y pisotearlo Intento calmar Mis nervios Mientras Nasser Continúa Él no haría Nada precipitado ¿Verdad? Ella pareció Un poco deprimida Anoche ¿Ella? Smoke y Nasser Abandonaron Sus intentos De seguir La pasión De Funk Por elegir Por los nombres Normalmente Cuando tiene Un día De mierda Funk Se desquita Conmigo No, no Nasser No hermano ¿Qué pasó? No, no peleen En el chat Hágame el favor No peleen En el chat No peleen No peleen No peleen No peleen No peleen Gente De acuerdo De los textos De fan Que Nasser Me mostró El primer día Pero ayer Ella parecía Apagada ¿Apagada? ¿Cómo? Pelear Y ya estamos terminando El modo Que peleen Dice Te culeaste Mi hermano Nasser Encoge De o Se encoge A hombros Bueno, para empezar No confío Ni un solo Dino Nougat Y ella no puso Y ella no puso A todo volumen Lo que cree Que puede ser Música Hasta las 2 de la mañana Como suele ser Están peleando Déjeme traigo La pala Vamos a daño Eso es lo Trae la pala No música De fan Que no termine Como novela Coreana o Japonesa No vale En el post La idea de ella Sin música Es algo que mi mente Se niega a aceptar Sería como cierto Foro turco De pintura A dedo Sin su habitual Aire desesperado Por prepotencia No me malinterpreten Fue el mejor sueño Que he tenido Pero Que he tenido En años Pero La mejor manera Para acabar Peleas No No cabaleón Se imagina Un modiano Haciendo un final Uno No No La serna Eltero Preocupado Se restriega la nuca Creo que nunca he visto A nadie tan preocupado No sé Era como Como si nada le importara Ya Como si fan Finalmente se hubiera rendido Ni siquiera sé Si estaba fuera de la cama Cuando llegué aquí Pinche nacer La sordidat Intenté preguntarle Qué le pasaba Pero se limitó A decirme Que me lo metí Nacer 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 Lean lo que dice A usted Nacer 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 jajaja jajajaja jajajajje jajajajaja jajajaja ¡Hola Renoso! ¿Cómo estás, tu suby burro? Me lo quiero golpear en el **** jajajaja ¡Aquí de ser la galleta! ¡Digamos! ¡Nada, no soy furro! ¡Hashtag no soy furro! Usen el hashtag no soy furro. No te conocía, ese es Nasser. Y yo en feliz es el Nasser. La media risa de Nasser es hueca. Gracias, gracias, camaleón. ¡Dano! ¡Dano! ¡No! ¡No! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, Víctor! Incluso intenté preguntarle a Trish por ella esta mañana. Pero ya sabes cómo puede ser. ¿Quién admitió? ¿Ya admitió nada? ¿Ya admitió nada? No soy furro. ¿Quién no soy furro? Nasser pone los ojos en blanco. Como si dijera, oye, ¿Recuerdas cómo Trish intentó arruinarte la vida el otro día? Que no soy furro. No soy furro, gente. Ah, espere, espere, espere. Ya. Ah, espere. Ah, espere, espere. Porque está divertido, rednova. Está divertido. Dijiste gracias, camaleón. Sí, es que él... Creí que había dicho que no es furro. Y yo le dije gracias por decir que no soy furro porque no soy furro. Creí eso. Pero un furro no negaría. No, no soy furro. O sea... No, no, Ernest, no. ¿Qué no? Nada, no soy furro. Simplemente no soy furro y ya está. Que te den a mi tirasquero. Nada, nada, ñera. No soy furro, va. Nacer pone los ojos en blanco como si dijera. Oye, ¿recuerdas como Trish intentó arruinarte la vida del otro día? Tampoco es cal. Sí, creo que sí. Nacer, escucha. Él se anima ligeramente. Creo que podría saber qué pasa con Fang. ¿Sí? ¿Qué? Bueno. Oh, chico, aquí vamos. Puse a Nacer al corriente de todo lo que pasó ayer. Específicamente todo lo que pasó entre Fang y yo. Y aunque no se alegró de saber que Fang había sentido algo por mí, menos aún se alegró de saber que le había rechazado. Supongo que a Nacer ya le costó bastante entender que a su hermana le gustaba un skinny como yo. Enterarse de que yo decía que no parecía más de lo que podía soportar. Verga. Si convencemos a Aska, podemos hacer a Aska. ¿De qué van a convencer a Aska, Angui? Ahí para acá. Ahora necesitas. Nada, Renová, no soy burro. No te vayas a madrearse. Aquí vamos con el madreo. A Fang le gusta. Pero eso es... Quiero decir, ¿cómo? Por fin recupera el sentido común y se apresura a marcharse. Aparentemente, sin darse cuenta de que me ha metido en los casilleros. Ananduka te salva, pa. No, no soy burro, Renová. Lo siento. Lo siento, pa. Tal vez tú sí. Tal vez tú sí, muy seguramente. Pero yo no. Yo no soy burro. Le decimos que diga... Le diga a Anu que... No, no, pues... No, yo igual le digo que no soy burro. O sea, no va a cambiar nada. De que hagas de ser manipulado, ¿verdad? ¿Qué? Aparentemente. Allá no necesito esconder el sufrimiento, sí. Hablo con otros, pero con la persona que tengo el problema. El prota. Exacto. Nada, no soy burro, Ren. Sigamos. Hijo de puta. Varios estudiantes cercanos estallaron de encarcajadas. Sí, sí. Todo el mundo se ría del güey. Nada. O sea, por jugar un juego... No. No, por jugar un juego no me hace algo, Red Nova. Te equivocaste allí. Te equivocaste garrafalmente, pa. Pero bueno, aún te creemos, Red Nova. Todo bien. No, o sea, no me hace nada jugar un maldito juego. Solo un juego. No, no soy burro. Eh... Culebes. Burros máximos increíbles. No, no soy burro. No, no soy burro. Todo junto, no soy burro. Mientras me aseguro de que aún puedo mover el brazo, mi teléfono zumba. ¿Cómo estás? Uy. No hay más lesiones, espera. Bueno. La prueba de mi hombro no provoca más que la cantidad habitual de gritos de dolor, así que creo que estamos bien. Creo que es de sus declaraciones, tanto de este juego como en otros momentos. Como con la rata. No le pasa nada, no. Por eso los baneé. Yo no baneé a nadie. Es como jugar Doom. No te hace intrínsecamente un matademonios. Se... Entiendes. Jugando desde ya hace una semana hiciste azca y no forra. Nunca creí... Es... Creer eso en mi vida. No tengo pruebas. No tienes pruebas. No tienes pruebas de que yo sea algo, ¿no? Pero si tienes pruebas de que Ascangi va a jugar el Snoop Game. Claro que sí. Tiene que jugar el Snoop Game. De eso sí tienes pruebas, Red. Sáquenlo del sistema sueldo. Nada, no soy burro. Jugar un Doom en el Lego aquí. Pero jugar en un juego muchas veces, quién sabe. Mejor dejo de hablar de distintas formas de desaparecer. Sí, Seraphine. Llevas mucho tiempo, pa. Llevas muchísimo tiempo diciendo eso. Pa. No sé. No sé qué buscas. Pero no lo hagas, pa. El güey que se autoinserta en el personaje. La rata con chichis. Y la rata con chichis. Esa fue una comisión. Se fue un dibujo de comisión. ¿Lo va a jugar? ¿Qué voy a jugar? Bueno, solo fue para explicarse el trase. Bueno, eso tiene un pinche puto punto. Pero ahora se quedó el chiste que... No, no soy burro. Yo soy canon el de los inicios. Pero más orgulloso. Es una fachada. Va, sigamos. La prueba de mi hombro no provoca más que la cantidad habitual de gritos de dolor, así que creo que estamos bien. No es importante. Bueno, escucha, me siento muy mal por lo que pasó con Fang. Están pasando por mucho ahora y les vendría bien, amigo. Tal vez podríamos hacer algo por ellos, ya sabes, para levantarles el ánimo. Podría ser una buena idea, sí. Voy a ver a Fang después de la escuela hoy. Puedo hablar con ellos entonces. Gracias, mi novio. Te veré durante el almuerzo, ¿sí? Uy, diero, qué bonito. Más que te como... ¡Ay, no, diero! Va. Saquen clips. No, no hay clips. Nada, no es burro. Dale, le gire entre dos, ¿sí? ¿Pero? Prefiero a Rosa. Nada, yo prefiero a Estela. Toda mi vida preferiría a Estela. Estela de edad. Estela diosa, ño. Estela diosa, ño. Es la que ha permitido tal herejía en este juego que... Básicamente, no. Nadie puede escapar a tal herejía, pa. Nadie puede escapar al poder disforme de Estela. Y que le va, y todos somos como atributos. ¿Para qué? ¿Para qué, Hermes? Desde que hace una ove. ¿Han percatado que esto no tiene opciones? No, no, no tiene opciones. Creo que es lineal y ya está. A decir Rosa, herejía. Sí, es que me equivoqué. Puede que sí, pero esta edad no se merece. Eso por evitar algo que solo le piensan que sería fácil de olvidar. Sí, me prefiero la grasa. Como funk. Me alegro de que Rosa parezca estar bien. Así que quiere hacer algo por fanga. Supongo que eso no puede hacer daño. Pero no sigue preocupada por su madre. Tal vez esto pueda alejar su mente de las cosas. La fanga. Pero ya es recta final, sí. Cuando se haga una opción diré gameplay. Hay grasa, sí. La fanga es de la grasa, sí. No, no soy furro. La grasa se sigue transformando aún en el milenio 42 exacto. Por fin la hora de comer. Rosa y yo hemos estado comiendo juntos en los jardines últimamente. Creo que estar rodeado de todas estas flores le ha hecho olvidar un poco a su madre. Sin tributo no hay clips. Uy, ok. Además es agradable de ver. ¿Qué pasó, cameleón? Un poco menos colorido que los dinos de la cafetería. Pero mucho más tranquilo. Justo mi tipo de lugar. Solo te hace ver como... No, pero es que no soy furro. O sea, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo, random? Si ustedes creen que esto me hace... Pues no, o sea, es que no lo soy. No lo soy. No siento atracción ni gusto por dichas cosas, ¿no? Simplemente soy yo. Soy yo. Ella está. ¿Tienes más mods? Sí, yo tengo más mods. Recién me estoy dando cuenta de que les he nacido a este tipo de cosas y ya me está empezando a dar miedo a mí. Sí, será bien. ¿Es Spurs quien habla con Rosa? Estoy seguro de que el club está en buenas manos. Ah, buenas tardes, random. Aprovechando el buen tiempo por lo que veo. Bueno, no les impediré a los dos su almuerzo. Es todo lo que quieran. No voy a aceptarlo porque no lo soy. Si es moderador es... Sí. Creo que... Estrés es lo mínimo si tu hermana anda jodiendo por la primera hora. ¿Qué? ¿En serio? Termita, pobre termita. Emperador. Emperagot. Sí. Spurs nos hace un guiño paternal a los dos antes de marcharse. Vicky. Grande Vicky. ¿De qué se trataba? Rosa se muerde el labio un momento antes de responder. ¿Andón? Estaba informando a Spurs que Estela se hará cargo del club de jardinería por mí durante el resto del año. Pero yo en feliz grita. No, yo grito eso, pero pues sin contexto alguno. O sea, ustedes no saben qué sucede. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? O sea... Estaba informando a Spurs que Estela se hará cargo del club de jardinería por mí durante el resto del año. ¿Qué? Por un segundo me quedé sin palabras. ¿Este la cargo? Ella los tendrá cultivando girasoles dentro de un mes. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Rosa, te encanta el club de jardinería? ¿Sí? No, no soy Scali tampoco. Pero me hizo de bailar. No. Y lo sigo haciendo, Dominique, pero la cara de Rosa se desploma. Pero no puedo hacerlo más. Con mamá en el hospital yo los entrecorta mientras los dos deslizamos hacia el banco del jardín. Rosa arranca ociosamente una hoja sobrante del macizo de flores dándole vueltas en sus manos. Necesito estar con ella todo lo que pueda. El club de jardinería simplemente toma demasiado de mi tiempo. Demasiadas horas después de la escuela o los fines de semana. Demasiados viveros, ferias, comerciales, ventas de bulbos. No tenía ni idea de que cultivar cosas supusiera tanto esfuerzo. No, camaleón, no lo hagas. ¿Crees que estos jardines se ven así por accidente? Mierda, murmurando de nuevo. Rosa se siente un poco más recta antes de mirarme los ojos. Ya mejor que Rosa te dijera amor en vez de... Sí, creo que está mal traducido. Ahora no voy a dejar de ver a mi novio. Uy. Pero si pudieras venir al hospital conmigo, tal vez. Ya no es más complicado lo que parece. Ahí estaré. Verga. Las palabras saltan de mi boca como un reflejo. Y sorprendentemente, no siento el menor miedo. La cara de Rosa se divide en una lenta sonrisa. Gracias, Anon. Porque son puros mods, camaleón. Aquí vamos. Va. ¿Para qué están los novios? Oye, ¿para qué están los novios? ¿Quieres decir que además de ponerte de nerviosos? ¿Qué? ¿Quieres decir que además de... ¿Qué? De ponerte de... No, no. No tiene sentido. ¿Qué además de ponerte de nervioso? ¿Quieres decir que además de ponerte de nervios? Diría yo. Algo en su sentido del humor sigue intacto. Pero no puedo imaginar por lo que está pasando. Quiero decir, renunciar a algo que ama así. No creo que pueda lograrlo. Diablos, una vez traté de reducir mi shitposting a solo una hora al día. Lo juro por Dios. Me dio un síndrome de abstinencia. Está pasando. Termita. Ay, Dios. Va. Hablando de eso, ¿cuándo fue la última vez que publiqué algo? Ahora. ¿Qué vamos a hacer con Fang? ¿Para qué? Mi cerebro tarda un segundo en ajustarse. Pinche Anon, Anon es un... Con el cuantón imposible. Francamente, ya había olvidado la petición de Rosa de ayudar a Fang. Y después de todo el asunto del club de jardinería, supongo que me imaginé que Rosa también lo había olvidado. Espera, Rosa, ¿todavía quieres hacer eso? Rosa me miré como si fuera la persona más estúpida del mundo. Pendejo, claro que sí. Rosa le sabe. Rosa le sabe. Rosa le sabe. Gente. Esa es la verga. Rosa le sabe. Va. Esa sí le sabe. Pendejo, claro que sí. ¿Cómo se supone que voy a ignorar a alguien que sufre así? Pero no preferiría seguir con... Anon, por favor. Rosa pone una mano sobre la mía. Hay un nivel de súplica en sus ojos que nunca he visto antes. Tengo que ayudar. Me siento responsable de lo que está pasando. Supongo que soy responsable. Hay un incómodo momento de silencio mientras ambos pensamos que en por qué Fang podría estar molesta. ¿Por qué sería de mí si no ayudara a un amigo... ¿Qué sería de mí si no ayudara a un amigo necesitado? Yo creo que necesito un proyecto. Anon, algo para alejar esos pensamientos. Por eso Anon, supete. Ayudándote el otro día, pude olvidar mis propias preocupaciones y centrarme en las mías. Hay que ayudar a Fang, sí. Está ayudando a todos, sí. Tal vez si nos centramos en Fang, puedo olvidar esas preocupaciones por un tiempo más. ¿Estás segura de que servirá de algo? Tomo la mano de Rosa en la mía. No. Pero tengo que intentarlo. Intento igualar la sonrisa de Rosa con la mía. No sé qué tan convincente fue. El resto de la escuela se arrastra a paso de caracol. En realidad, eso es un insulto a los caracoles. Era más bien un espacio de caracol mal pagado trabajando en DMV un viernes antes de sus vacaciones. ¿A las de tres? Eso combinado en la asímica tarea que el señor Suki entregó. Hizo poco para evitar que mi mente se desviara hacia mi próxima conversación con Fang. Creo que ella siente que debe hacer algo sin una de la tarea de lástima. Es como... ¿Crees que se victimiza? Es que creo que no está pensando claramente por el hecho de que tiene que cargar con el... Con eso que la congoja de su madre, que no sabemos qué es. Algo que estaba temiendo un poco. Le prometí a Rosa que le ayudaría a ayudar a Fang. Pero, ¿y si Fang no quiere saber nada de mí? Ah, finalmente la clase ha terminado. Ahora solo tengo que reunirme con Fang. ¿Alguna vez envío un mensaje de texto sobre dónde nos encontraríamos? Justo en ese momento mi teléfono zumba en lo más profundo de mi bolsillo. Espero que sea allá. Hola, me gustaría como... Que pudiéramos hablar. Es algo que va más allá de solo lo de su madre, sabe. ¿Podrías reunirte conmigo en el auditorio? Mierda. Esperaba que nuestra conversación de antes hubiera terminado. Están pasando bien por el estrés. Sí, muy seguramente. ¿Tal vez pueda llevar a Rosa como guardaespaldas? Nah, mejor hablarlo entre dos. Auditorio no. ¿Qué pasa con sus mensajes, sin embargo? ¿Todo correcto y mierda? Espero que no esté demasiado entresado. Me dirijo al auditorio de la escuela tan rápido como me lo permite mi cuerpo magullado. Casi todas las luces están apagadas cuando llego, pero puedo distinguir a alguien en la primera fila. Debe ser él. No levanta la vista cuando entro y cuando camino por el pasillo. Oye, Nacer, tú querías... Espera. ¿Qué? Hola. Oh, no. Oh, no, viejo, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, hermano, no. Van a intervenir, ah, no, no, no. Ah, joder, madre. Vamos, sigamos. Naomi, ¿qué mierda? ¿Dónde está Nacer? Naomi no se molesta en disimular sus ojos en blanco Vamos, Anun Usa la cabeza No eres tan idiota No, pibes Andas baleando, verga Sí Pero el único que reaccionó bien No deben hacer Las va a hacer de pedo Holy Shots Vale, madre No es tan idiota ¿Ya está el maldito teléfono de Nacer para traerme aquí? ¿Funcionó? ¿No es así? Serapien, calma Aléjame el melocotón malo A la chinga Calma, 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 gente, calma Calma, 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 gente, calma ¿Funcionó? ¿No es así? ¿Sabes que no confiarías en mí Si pensabas que era yo quien te esperaba? ¿Sabes qué, Naomi? Eso podría ser lo más inteligente que me has dicho Antes de que pueda pensar en salir furioso Naomi me agarra el brazo Uy Digo un gen No va a armar un pedo Sí No hagas un inkari Ok Yo quiero a Naomi Sí, creo que sí, camale ¿No fue como esperabas? ¿Creías que iba a estar con la chica o cinco? Piensa, Naomi Piensa Es lo último que tendría Sí Naomi la paleolítica concha de tu madre Papeada Como si alguien la quisiera En esta línea del tiempo No, pues no sé Alguien la debe que Sí Ah, ni Mi modo Toca papearla así Solo Espera Un Minuto Intento Intento encogerme de hombros Pero su agarre Es como un tornillo De banco Uy Le voy a hacer chernobyl con patas Yo no la quiero Madita fuerza de vino Lo juro por Dios Suéltame, Naomi No, hasta que jodidamente me escuches Uy Hasta que jodidamente escuches Maldita sea Todos son más fuertes que Alan Soy de Mi idea En Encubierta de traje Para que Tome Se me halla la presión Como así Darla de tal No sabemos Vamos a seguir Wow Es la primera vez que oigo a Naomi Levantar la voz Y más aún insultar Su agarre Permanece En mi brazo Hasta que yo asienta Como sea Solo hazlo rápido Bien Me mira fijamente Durante uno o dos segundos Antes de lanzarse a ello ¿Cómo pudiste hacerle eso a Fang? Pero llégale a la retroverga Pero llégale a la verga Pero llégale a la verga Naomi chinga tu madre Va Mira quien habla ¿De qué estoy hablando? Me refiero a dejarla Eso es Lo dice la manipuladora gente Madre Naomi Puta madre Naomi Nacer me lo contó todo ¿Sabes? Pensé que podía contar contigo Para hacer una Pequeña cosa Naomi se pellizca el puente de la nariz Y suspiría lentamente Pero supongo que también Eres un perdedor en eso Uy no gente Encienda las No encienda Encienda No Encienda las máquinas Hoy vamos a obliterar Un nadino Vamos a acabar con una escuela Gente Prendan los cañones Ya es momento Chale nos humillan Dejen a ver un camaleón Lo siento camaleón Preparen sus bayonetas Alguien ayudele A la 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 A preparar A preparar A su bayoneta O sea Esto Esto no va a quedar impune Esto no va a quedar impune Hay que No es su culpa Hoy se come Y no sabe Que no se quiere Machete Naomi Por Por No la defiendas De ser manipuladora De castigo Traigan la Añetale Exacto Hagamosle una Guela de sangre Ana Zapalatas Color Mandari Va Sigamos Y eso es Raptoranon Se suponía que debías Juntarte con ella No hacerla Peor Ahora todo lo que Nacer Puede hacer Es hablar de ella ¿Sabes que hoy Iba a faltar a clases Para intentar salir con ella? Van La chica que hace Todo lo posible Para joderle Y él prefiere Estar tiempo Con ella Que conmigo Quiero 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 Tú No Es Su durazno rancio Debe ser ring Ejectado a máxima potencia Con mi labio Uh Haría casi lo que fuera Para sacar a Naomi Del sistema solar Que malo No se nos puso celosa Iré por mis aparatos De tortura Dale Gravit Mi hermana Naomi Por fin Te traigo con las Las payas Sí Hunter Adelante Traigan las payas Sierra Gracias Hunter Conmigo Jesus Ella es increíble ¿Y qué mierda? ¿No debería un hermano ayudar a su hermana? Hola del Raigun Hola del Raigun Ni modo va a llevarla con Nuglia Sí La orden Gracias Hunter Quítense Yo sí le doy Pero puta Crea que una persona Está rota Sin problemas Mentales Significa que la va a usar Naomi Estás loca Sí Ignorla Además No sé No es que te preocupes Realmente por ella Solo quieres A tu novio Para ti sola La cara de Naomi Se eleva A un nuevo nivel De enfado Realmente Me jodiste Esto ¿Lo sabías? Escucha Escucha Ni siquiera me importa Si estoy gritando En este punto He tenido suficiente Con este tono Rosa pastel No me encabranse No me digas mamá No me mejor Dale Te lo mereces Estoy bien Ese comentario Más digamos Te veo inyección De aire para Naomi Dios Perra Lo único que dice Naomi Fue decir la puta verdad Algo de lo que Podrías aprender Mucho Dejo que Naomi Se queme Mientras salgo Del auditorio Bien hecho Bien hecho Bien hecho Naomi Maldita sea Usted me dice ¿Cuándo? No Disparen de una vez Disparen Disparen Fuego Fuego La ignoré La ignoré Ípicamente Sí Para el elefante De Naomi Listo Lleguenla Y metanla en frascota La mayoría que se Este muchacho Me llena de orgullo Exacto Se viene Elección Sí Tendremos a Naomi Hasta que se queme Explotadamente Andan mostrando De quién es El territorio Yo sí le doy Pero machetas Sí Música de Sí 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 Es puro Back in black Y esto es Back in black Mpam Pampam Pampam Black in black Yes I'm Back in black Ahí está Pampam Ya pasó El caos De Naomi Ya casi Ya casi Camaleón Chinga tu madre Yo creo que casi Tengo un toro de bronce En el que Naomi Cabe perfectamente Estará decorador Con un cráneo De triceratops Y otro De dino Cura Ahí en día Puede ser así Y otro en su lugar Sí Ahora se desegre El dogma imperial Muerte de los signos Debería haber Sabido que Naomi Haría un truco Como este Todo el año Ha estado tratando De juntarnos a mí Y a Fang Por ese pequeño Plan suyo Sí El hecho de que Esté con rosa Ahora no parece Haber penetrado En la roca Que tiene Un lugar de cerebro La tengo en mi En mi playlist Sí, sí Es que es buena Es buena Es buena canción Es buena canción Escuchen ahí Sí, sí, gente Es un Para ser Sau 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 Sauro Lopos Ah, ok Pues ya saben Qué especie es Ya saben Cómo cazarla En China Pues sí En China Y quién es ella Para decir que Yo hice a Fang Peor No tengo nada Que ver con eso Lo tengo Mi paso se ralentiza Hasta que me quedo Quieto en medio Del pasillo Tal vez hay algo De verdad En lo que dijo Naomi Uy Puede que no sea Responsable De la felicidad De Fang Pero sí De su tristeza Mis pensamientos Son interrumpidos Por mi teléfono Hey Nos vemos En la sala de música El texto de Fang Hace que se me Revuelva el estómago Vete a la verga Naomi Camaleo Oh Naomi Hi Sáquese a la verga Naomi Pensarlo bien No creo que me convenga Tener el chat En mi contra No Camaleo Tranquilo Nadie pedo ¿Estoy preparado para esto? Nacer Naomi Rosa Todo el mundo Parece atrapado En cómo se siente Fang En este momento Esta conversación Que vamos a tener Podría Si le acabas de pasar Lo mismo que ocurrirá A Camaleo No Son 34 Versus No No Camaleo No hay ningún problema ¿Ahora tiroteo? No creo No creo No tiene Nada realmente Si lo piensas bien Él le dio Esas palabras Para ayudarse A sí misma El problema es que Fang Lo ve como Algo más que amigos Si Tienes un punto Tengen Aún creo Que Triceratos Y otros De Parasauroporos En mi paredo No ¿Guardo? Elfo Guardo Pero no No hay decisión No No creo que haya problema Va a guardar Igual Por si acaso Listo Sigamos Solo espero Poder ayudar Tomo un respiro Para reafirmarme Me dirijo A la sala de música Puede que no sea capaz De estar con Fang Pero todavía puedo hablar Con ella De amigo Amigo Y esperamos Que la segunda Sea mejor Pero está difícil La situación Que se toma Exacto Si Va Sigamos No es que pueda Ser peor ¿Verdad? Toda la seguridad ¿Dónde será? Hey Hey ¿Estás despierto? Hey Por fin He estado tratando De llamar tu atención Desde hace tiempo Un viaje tranquilo Hasta ahora Parece que hemos llegado A una pequeña encrucijada Sin embargo Dime ¿Ese chico Calvo ¿Cómo se llama? Ah no Eso es De todos modos Nos ha llevado A un paseo infernal Hasta ahora Uh Momento canónico Aquí vamos Podría ir en cualquier dirección En mi punión Pero nunca me fío Mucho en los skinnies ¿Qué opinas amigo? Un paso en falso Y adiós final Pero que Estoy seguro De que Va a terminar muy bien Work in progress Las cosas están Destinadas a terminar Ok Work in progress No sé muy bien Tengo ganas de ver Cómo va a joder Completamente las cosas Creo que Si por acá Se va acabando El mod Si si Work in progress Si Querían gameplay Allí querían Aquí está su gameplay Porque las opciones Felices están en progreso No sabemos Ya estamos terminando Tengo ganas de ver Cómo va a joder Completamente las cosas ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? Solo tenemos dos opciones Gameplay Vamos a poner el mod De mi Espérate 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 A ver A ver El 1 El 4 El 4 El 1 Juego que el 1 El 1 no se puede elegir El 1 no se puede elegir Eso no se puede elegir El 3 y el 4 Ya ya guardé Ya guardé Ahora guardé otra vez Acá Estos no se pueden elegir Estos no se pueden elegir Porque dicen Work in progress O sea No hay nada más allá De estas opciones Porque así están Así están de pendejos Gente Veo más 3 que 4 La verdad ¿Quieren la 3? ¿Quieren la 3? Vamos con la 3 Vamos con la 3 Vamos con la 3 Vamos con la 3 gente Vamos con la 3 Vamos con la 3 Pero la 4 Ya sé güey Encuesta Encuesta A ver Encuesta Va ¿Cuál? 3 4 Ahí está Un minuto Voten Aquí vamos gente La democracia Hay algunos que quieren ver sangre Sí Bastante Siempre es mejor Final 3 Diablos La 4 ¿En serio? Diablos Pero quien machetea Hacemos realmente No aparece 70 Siempre es mejor la 3 No 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 Ahí debe estar la encuesta Si algo recarguen Si está en el celular Creo que la pueden ver En el apartado de puntos En el celular Ahí aparecen las encuestas O aparece todo literalmente Solo quiero ver a Rosa Feliz No pues ustedes me dirán gente Ustedes me dirán Díganme gentecita ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Eso fue lo más LG que he escuchado Hoy Es fan de Warhammer Ahora estamos como Los devoradores De mundo Así Yo quiero verlos Feliz No pues ustedes me dirán Yo también quisiera Pero pues No hay más mod La 3 Vamos 3 Vamos a la 3 Ok No se ve muy bien ¿Lo crees? No es lo que Yo hubiera dicho Bueno Esa es tu opinión Hombre Oh Parece que tu parada Está justo al final De la cuadra Aquí vamos ¿Qué? ¿Tu tarifa? Hey No necesidad de pagar Hago esto gratis Tu destino Debería estar Un poco más lejos Ahora Espero que tengas razón Sobre esa skinny Amigo Tengo que decir Que Ha crecido Uy ¿Qué? Tengo que decir Que ha crecido ¿Qué? Hay unas traducciones Que sacan de contexto Todo Guau Un tumor Ya que sí Pues dije Lo que Tengo que decir Que ha Doctor Doctor Google Te condeno O tal vez Solo El amor Joven Que arroja Un brillo En mis ojos De todos modos No dejes Que te retenga Vamos Vete de aquí Tengo nuevos pasajeros Que recoger No Yo no dije Nada O sea Lo dijo Como tal Este Pero oye Escucha Hazme saber Cómo termina De acuerdo Lo mejor Es terminar Con esto Rápido No puedo decir Que haya estado Esperando esto Sin embargo Maldita Trish Si no hubiera hecho Su pequeño truco Nada de esto Habría pasado La única razón Por la que Tuve que decir Lo que dije Fue por lo que Hizo Rosa Pero ella solo Hizo eso Por lo que Hizo Trish Sin esa Pequeña zorra Fang y yo Estaremos bien Solo seríamos Amigos como antes Estoy seguro De que si logro Que Fang Lo vea Desde mi punto De vista Las cosas Volverán A la normalidad Que solo he estado Tratando de ser Un buen amigo Si Eso es Fang Estás aquí El salón de música Parece abandonado La única luz Proviene de las altas Ventanas Y no hay Ni una alma Alrededor Si Que paso Tieno Que paso Nos cambiaron Ambiente muy rápido Tienes cáncer Va Va ¿Qué va a pasar Gente? Funcionando el seño Observo lentamente La habitación Quizás Fang Ya fue Hey Una voz tranquila Desde la esquina Me hace saltar Ahora Aguante Esto no es como Lo vayan a venir Si No tienen el pensamiento De que algo malo va a pasar Exacto Esto es peor De lo que imaginé Ese pensamiento De Ando No me gusta Para nada Exacto Es Fang ¿Por qué está sentado aquí En la oscuridad? Fang no levanta la vista De lo que sea Que está haciendo Entonces lo voy a chatear Va a ser el final De The School Days A medida que me acerco Puedo ver que está afinando Su guitarra También puedo extinguir Su bajo Sentado En su estuche En sus pies Me voy a sacarle el chifre No hermano Oh Planeas volver a eso ¿Verdad? Mi intento de romper el hielo Provoca poco más Que un frío silencio Por parte de Fang Cuando ella responde Es casi como un susurro Solo estaba Manteniendo afinada Ah Ah Supongo que tiene sentido ¿Por qué iba A desafinarse? Ella no ha estado Tocando ni nada Sí Se viene el momento School Days Maldita sea Una vez más Mi falta de conocimiento Musical Saca lo mejor de mí No te perdiste nada En clase En la clase de hoy Básicamente hemos tenido El día libre Sin tarea Eso está bastante bien Así que Ninguno de nosotros Dice nada Por un momento Aquí vamos Gente Como que School Days Ay no Vean School Days School Days En un cabrón más Mira School Days Aquí vamos Gente Ay 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 Solo voy a decir Que hay una celosa Hay una Yandere Y hay una Y hay Es que hay un montón De Yanderes En School Days O sea Si uno lo piensa en verdad Pero bueno A ver qué va a pasar No sé Vamos a ver Me muevo torpemente Mientras Fang Puntea ociosamente Una o dos cuerdas Esto va tan bien Como esperaba Fang mira sobre nosotros Fang finalmente Levanta la vista De su guitarra A pesar de que El truco de Trish Y nuestra conversación Sucedió ayer Parece que no ha dormido En días Estamos Quiero decir Es solo Fang sigue mirando Tome en silencio Vamos a dar un solo hilo ¿Cómo arrancar una venda? Fang estamos Espera Fang me interrumpe De repente Hay una mirada Cero en sus ojos Creo Creo que quiero decir Mi parte primero Acerco una silla Frente a ella Sea lo que sea Que Fang quiera decir Realmente está luchando Con eso Ella sigue girando La misma perilla En su guitarra Es casi lo único Puedes decir Que está trabajando duro Para mantener El nivel de su voz Andando sobre nosotros No puedo fingir Que lo que hiciste No dolió Ayayay O sea no me está gustando Ayayay Me siento hundido un poco Sé que estás Con rosa ahora O lo que sea Pero es solo Pero que si nunca Tuve voz Exacto Sentí como si me estuvieras Guiando Las palabras de Fang Me golpearon Como un baneo De tres días Justo en las horas Punta del shitposting Guiándola Yo no estaba haciendo eso ¿Qué? Vamos yo ¿En serio? Hay un destello de ira En los ojos de fan Cuando arremete ¿Cuántos guitarras O aguanta la cabeza? Me va a peñar Si comenta Ayayay A mí de esto Yo iré En los ojos de fan Cuando arremete ¿Quieres que te lo explique? Espero necesitar Un guitarras Yo creo que Se los Ella realmente Está teniendo Un momento de mujer Ahora mismo Mejor Me muerdo La lengua El techo Buscando un lugar Para que Viburn Rama Toque Sobre amistad En la revisión Bueno creo que Fang escogió De verdad amistad Que En serio Piensa En chipos Ahora sí Creo que Necesitas Un guitarras O sea Amable Que esa cosa Tiene Garras Eso que tiene Fang Es un cuchillo Tío Tío So caro Estamos a punto De presencia Un school days ¿Cómo estás? ¿Vas a decirme Que nada Eso significó Nada para ti? Uy Puñalas Dolían Menos ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Chicos ¿Qué significaron estos momentos? Todo este tiempo Estuve saliendo con Rosa Entonces ¿Por qué estaba tan apegado A esos momentos Que compartí con Fang? Sé que solo quieres Que seamos solos amigos Cualquier chispa Cualquier chispa De ira Que pudiera haberse Encendido a Fang Parece extinguirse Gente ya no está enojada Gente Gente No está enojada No está enojada Bien Es demasiado mal Ahora mira lo que hiciste Uy No Víctor Ese sí es un momento Es cool Es un buen momento Para que digas Que podrías Que pondrías En tu testamento Como Dale Eso no implica Que no te pueda Puñal Andar los escudos ¿Cuál mod tiene? El de Rosa Hola Dante ¿Cómo estás? Fang vuelve a su guitarra Por un segundo Aparentemente satisfecha Apuntea un acorde Dejándolo colgar En el aire Entonces va a quedar Con Rainbow Te creo Pero me metrá Yentando Estoy optimista Va a tener cuidado ¿Listo? Me va a pegar En la lectura ¿Listo? Va todo bien Aparentemente satisfecha Apuntea un acorde Dejándolo colgar En el aire Lo reconozco Como uno de los Que me hizo tocar Ella en su habitación Se le incomoda En donde Fang Está bien Sí Pero no creo que pueda Pensé que estaría Preparado para esto Después de todo Fui yo Quien eligió A Rosa Sobre Fang Pero no pensé Que renunciaría A la amistad De Fang En el trato ¿Fang? ¿No hay algo Que pueda hacer? No quiero perder Será la única amiga De verdad Que he hecho Desde que me mudé A este lugar De mierda ¿Con quién más Voy a criticar A Naomi? Un modón de Fang Y Anon Solo sean Grandes amigos Mira David se encuentra Con solo Un movimiento silencioso De su cabeza Tendrás que acudir A Rosa Para eso Supongo Mira No estoy tratando De lastimarte Ni nada Simplemente No quiero jugar Más a fingir Anon He pasado toda mi vida Fingiendo ser otra persona Una princesa pirata Una estrella del rock Un adolescente De gino binario Fang toca Un acorde triste Del compás De sus líneas Una vez más Fang Vuelca todo el peso De sus emociones En su música Aunque Cada acorde Es breve Transforman Sus palabras En algo más ¿Fang? Cuando estaba contigo Pensé que podía Ya sabes Ser yo misma Oh no hermano Chale Este es Ay no Ay no Ay 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 mierda Pero ya no más Está pasando Fang evolucionado No Ay Ay Si dejamos Que las cosas Vuelvan a ser Como antes Estaría pingiendo De nuevo Que la toca Rosa pastel No Bien gente Ya la cagaste Andan Si Pero esta Es la música Del teatro Si Si es Ay Madre Ñero No Víctor No No me diga No diga Que va a pasar Eso Aquí vamos gente Suerte o muerte Va Fingiendo Fingiendo que Solo somos Amigos Fingiendo que No tengo Estos sentimientos Hacia ti No Fang Sus palabras Se desvanecen Eventualmente El costo De la admisión De Fang Se vuelve Demasiado Para ella Algunas Lágrimas Caen por Las mejillas De Fang Mientras trata De contener Los sollozos Simplemente No puedo Ana Yo Ella se da Por vencida Enterrando Su rostro Entre sus manos Mi mano Se extiende Instintivamente Hacia allá Para consolarla Como lo he hecho Tantas veces Fang miraba No Fang retroceda Ante mi toque Como si la hubiera Tocado Con una llama Encendida Fang dobla Sus rodillas Contra su pecho Como si quisiera Detenerme No hay odio O ira En sus ojos Y solo Decepción Por favor Ana Se terminó Por favor Solo Solo vete Aunque no No quiero Nada más Que decir No quiero Nada más Que decir Algo Lo que sea Para arreglar Las cosas Entre nosotros Fang tiene razón Camaleón Pues Se terminó No más No más bromas En las clases De ciencias No más Tutorías Gratuitas De música Nuestra amistad Ha terminado Contemplo La posibilidad De quedarme Aunque solo sea Para decir Una última palabra Un místero Intento De arreglar Lo que he hecho Lo que he derroto Es una píldora Amarga De tragar Dejando a Fangasi Todo lo que quería Era que las cosas Volvieran a la normalidad Recuperar a mi amigo Pero en lugar Bueno como sea Todavía tengo a Rosa Nada puede alejarla de mí Puedo decirle Que traté de enterrar El hacha con Fang Pero simplemente No estaba en las cartas ¿Quién se necesita amigos Cuando te desnove Y a todos vos? Pase Ah no Eso no estuvo cool Tal vez si puedo convencerla Puedo convencerme a mí misma Ha pasado un mes Desde mi última conversación Con Fang No hemos hablado Desde aquella tarde En el salón de música Simplemente no funcionó Es lo que le dije a Rosa Simplemente no podía soportar Poner más estrés en ella Es que eso fue fuerte La veo menos ahora Con sus viajes diarios Al hospital Mi primer viaje Para visitar a la mamá de Rosa Fue un desastre Hola Darko ¿Cómo estás? ¿Qué tal William? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a seguir Es que estoy enfocado ¿Qué tal? Seguimos con los motos De los snooking El primer viaje Para visitar a la mamá de Rosa Fue un desastre Verla así Toda conectada A tu voz No podría soportar Volver a ir Cada vez que Rosa Preguntaba Me inventaba Alguna excusa Al menos Ha dejado de preguntarme Probablemente Sea lo mejor Fang consiguió Un nuevo compañero De laboratorio Un tipo raptor De aspecto raro Si no cosplayte El emperador No 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 Pero No Sí Doctor Pernsworth De hecho Tengo una pregunta sobre la tarea si no le importa Antes de que pueda intentar salir del agujero en el que me encuentro llega un anuncio por los altavoces Muy bien Todos Siéntense y escuchen El próximo mes es lo que todos habían estado esperando El vale de grabación Para que sirve Absolutamente Para todo, lo diré de nuevo El baile de graduación Las entradas salen en la venta mañana Así que vayan preparando sus citas Hay un momento de maravilloso silencio Antes de que estalle la clase Hombre, tengo que usar un smoking Seguro que esta vez hay su orden Dr. Fensworth se aleja para restaurar el orden Dejándome solo con una montaña de hojas de trabajo Acá es el No es que pueda prestar mucha atención A eso ya, el baile No hay nada que me gustaría más que ir con Rosa Pero podría permitírmelo Las entradas son algo caras Entonces Los Monsanon es muy peor Sí, sí, Dan te concuerdo con ello La mejor opción tiene casa sola Sí Además, ¿querría ella ir con su mamá en el hospital y todo? Considero enviarle un mensaje de texto a Rosa Allí mismo, preguntándole si quiere ir No, mejor hacerlo en persona Volviéndome a atención a la tarea Me doy cuenta de que hay una Última página llena de preguntas La cala por la boluda es que es así Deben que quieras continuar pero no así, exacto Empecé a trabajar en los jardines Durante mi periodo de almuerzo Mejor eso que soportar la atención De un particular dolor púrpura en mi trasera Supongo que Trish y Fang Aún no se han reconciliado Y Trish está descargando toda su agresividad conmigo Gracias a Dios Que la cafetería no ha tenido otro día De Sloppy Joe Apenas podía pagar la factura de la tintoreguia ¿Por qué puede ser así? Te faltó hierba por ahí Uy Como te quiero Rosa deidad Grande Rosa deidad Refunfuñando en voz baja Empiezo a excavar el follaje ofensivo Sloppy Joe ¿Qué hace decir? Rosa nunca pierde la oportunidad de verme trabajar Cada vez que menciono que me vendría bien una mano Ella simplemente pestañea hacia mí Creo que a ella le gusta darme órdenes Ansioso por evitar más instrucciones de Rosa Trato de extraerla Entonces a ver ¿Cómo fue tu último intento con Fang? Ay no tan bien Estoy empezando a pensar Que ella no quiere mi ayuda después de todo Rosa ha estado dedicando cada vez más su atención A solucionar los problemas de Fang Voy a ponerlo a chambear Pero no importa lo que ella intente Fang siempre encuentra una manera de rechazarla Puede tomar más tiempo de lo que pensé Para que todos volvamos a ser amigos Con mucho cuidado evito llamar su atención ¿Do you even chambeas? Realmente no sé por qué se molesta Fang dejó bastante claro Que ya no quiere tener nada que ver conmigo Rosa vamos Ya has hecho suficiente ¿Por qué no la dejas en paz? ¿Tú sabes que no puedo Anon? Uy Gracias por la sub en YouTube Víctor Hugo Gracias por la sub en YouTube ¿Todo bien? ¿Tú sabes que no puedo Anon? Sé que debes pensar que soy despótica Anon Pero cada vez que no logro ser De ayuda yo Rosa parece a punto De lanzar su TLT Al otro lado del jardín Por un segundo Está poniendo a prueba mi paciencia Tomo un descanso De la poda de ramas errantes Para sentarme junto a Rosa Francamente Rosa Ha pasado más tiempo Que preocupándose por Fang Que conmigo TNT No sé Así que verla tan molesta Mira No puedes seguir preocupándote Por ella de esta manera No es bueno para ti Es porque perder el tiempo Tratando de arreglar Algo que no quiere ser arreglado Anon por favor Otra vez no ¿Sabes por qué tengo que seguir intentándolo? Si no es por el bien de Fang Entonces por el bien de mamá Puedo tomar antes de Te da cuidado Mis entrañas se retuercen Con la culpa De apenas De que apenas Puedo dormir Puedo reprimir Puedo reprimir Parque Es que lo que acabo de decir Es muy surreal Cuídese por favor Mis entrañas se retuercen Con la culpa Que apenas Puedo reprimir No No lo entiendo Quiero decir No sé ¿Por qué no hacemos algo Los dos juntos Para variar? Mi mente Regresa al anuncio De antes Podríamos No sé Ir juntos Al baile de graduación Los ojos carmesí de Rosa Se concentran en los míos ¿El baile? Sí, será divertido Pues dejaré de pensar en todo Cuanto más empiezo a pensar en ello Más me emociono Pues ello lo pasaremos tan bien Que ninguno de los dos Se preocupará por nada más En esta noche Ah, no, esa es una gran idea Rosa me trae Mira, trae a ser su enorme brazo Estereotípico Go Rosa ¿Eso es un sí? Hombre, alguien Twitter Si alguien Me lo pidió No, no sé No, Darkio Tenga cuidado Pá Cuídese mucho Todo bien Y él me traumó Viene a estraumarme Hola Blake McLean ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eso es Nos dijo que sí Bueno Por supuesto que sí Uy Rosa pone los ojos en blanco No voy a decir que no A mi novio Cuando me pida Ir al baile Uy, qué bonito Te quiero Rosa Rosa deidad Oh, Anon Ya tengo elegido El vestido más hermoso Te encantará Mi recierto Ropa para el baile Apuesto que Rosa Se verá increíble Incluso tengo ropa formal ¿Ganamos? Creo que sí Creo que lo dejé Todo con mis padres Tal vez podría ser Quien hacer Oh, es cierto Es el hermano de Fang Bueno, ese puente Está quemado Tal vez podría conseguir Algo de ropa de casa Y supuse que ya Podría traer a Ritz Si quisiera Pero creo que están Juntos así, ¿verdad? Tendrás un Estentoso Amigo de mi padre Creo que Vaso menos Se viene Se viene De norte Bien, bien Espera ¿De quién estamos hablando? Mi atención Es arrastrada a la fuerza De vuelta A la conversación En cuestión ¿Estás escuchando? Rápidamente Reproduzco Los últimos segundos De conversación En mi cabeza Veamos ¿Se ya mencionó algo Sobre ir en grupo? Eso debe ser ¿A qué costo? Exacto Estaba escuchando totalmente Lo del grupo, ¿no? Rosa resopla Estaba hablando De invitar a A Funk A venir con nosotros Como una cita doble No le guardes rencor, ¿sí? Otra vez esto Y eso Redaptor Dame fuerzas ¿No puede Rosa Simplemente dejar De lado La amistad con Pan? Quiero decir Pensé que Solo seríamos tú y yo Ya, mi novio No te quejes Uy Mira, ya Tantas manias Que disfruten El mod de Rosa Dale, verdes Espírate Ponte en sus zapatos Un cubotas ¿No sería agradable Pasar el rato Con amigos de nuevo? Ella no entiende Que se acabó, ¿verdad? Sí, es muy mala idea Como sea No hay posibilidad De que Fang acepte Así que no me hace Daño decir que sí Mejor dígame Que no hice Otra pendejada Pues Pues Saquen a rindelos Solo tiempo De investigar Que Esta pendejada De acuerdo, de acuerdo Está bien Perfecto Ahora hablaré con Fang Esta tarde Una vez más Me desconecto Del pardoteo de Rosa ¿Sale con Fang otra vez? Ella dejó bastante claro Que en el salón de música Que nuestra amistad Había terminado Entonces deja Que Rosa pregunte ¿Qué importa? Ella simplemente Será rechazada Y luego seremos Nosotros dos Como yo quería Toda este resumen Sobre todo Esta es la segunda Peor opción En los dos finales Malo Anon también Fue bastante pendejo Suponía que la noche Del baile de grabación Iba a ser solo Para nosotros dos Sin nada Que interpusiera Que se interpusiera En nuestro camino Y lo seguirá haciendo Solo espera Y verás Uy gente Gente No Me pueden dejar así Dinero Aaaaaaah Nooo 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 Nooo